¡Suscríbete al canal! Están ya Ismael y Fernando, que son los que van a ser los encargados de darnos la charla. Buenos días, pues yo soy Fernando, buenos días. Yo soy Ismael, somos trabajadores de aquí de Bilbao, somos parte del equipo de instrucción. Y bueno, tanto Jesús Blanco como Lucas lo que nos profesieron es hacer una pequeña charla sobre los procedimientos que utilizamos en Bilbao actualmente, entre todos los trucos y las características del día a día en el trabajo en Bilbao. Nada tiene que ver esto con los procedimientos que utilicéis en Bilbao, los cuales desconocemos, por lo menos en profundidad. Nos hemos colaborado con vosotros en algún evento y no pretendemos modificarlos ni decir nada respecto, obviamente, simplemente una charla divulgativa sobre nuestro día a día aquí en Bilbao, sin más prevenciones. Y bueno, pues vamos poco a poco a ello. Vamos a una pequeña introducción sobre lo que es el aeropuerto de Bilbao. Bueno, intentaremos hablar de los distintos tipos de tráfico que tenemos y luego ya profundizaremos un poquito en factores fundamentales del trabajo en la Torre de Bilbao, que son las cartas de acuerdo que tenemos entre la posición de aproximación y la posición de torre y las cartas de acuerdo que tenemos con todos los colaterales, que son tanto los sectores de Ruta de Madrid, el sector Bilbao bajo y el Pamplona bajo, y las dependencias de Vitoria, San Sebastián y Santander. Bueno, no hemos mencionado Pamplona. Pamplona también, también hemos pasado de acuerdo con ellos, aunque veía un poquito más. Relativamente colaterales, ahora por lo menos dejaremos en él. Bueno, y no hace falta decir que nos podéis interrumpir en cualquier momento, también vamos vía voz o haciendo alguna pregunta que intentaremos seguir lo más rápidamente posible, si lo escribís en el Teamspeak, pero si pulséis en micro y nos interrumpís en cualquier momento, vamos a ver, estamos para eso. Así que, todo lo que se os ocurra, preguntad. Bueno, como introducción, vamos a hablar del espaciario de Bilbao. El espaciario de Bilbao se compone de un CTR, que es espaciario clase Delta, porque quiero decir que se establece separación entre tráficos instrumentales e información de tráfico para tráficos visuales y tráficos visuales tras que se expul. El espacio aéreo de Bilbao va desde el nivel del mar o desde el nivel de la superficie del suelo hasta 300-500 metros de altura, es decir, desde el suelo hasta 300 metros de altitud o desde el nivel del mar hasta 500 metros. En el CTR, para el tráfico visual, tenemos varios puntos de notificación visual, que son november, november 1, november eco, eco, sierra 1, sierra, noisqui 1, y creo que tenemos una de las que se llega más adelante, lo podremos ir viendo. November 1 es la zona de Munguía, prácticamente al norte del campo y muy cerquita del campo, un pequeño norte-nordeste. El punto november es Armienza, ya en línea de costa. November eco es Bermeo, es un poquito como para la salida del CTR hacia el punto de vista. Sierra 1. La ubicación exacta por coordenadas es una pequeña isla que hay en la ría, un pequeño brazo de agua que hay en la ría que está al sudoeste del campo, pero efectos prácticos en la operación diaria en Bilbao, Sierra 1 es la ciudad de Bilbao, al sur del campo, perfectamente al sur del campo. No necesitamos que se centre, que sea específicamente esas coordenadas. Nosotros interpretamos que un tráfico que nos notifica Sierra 1 está sobrevolando la ciudad de Bilbao. ¿De acuerdo? Luego tenemos Whisky 1, que sería lo mismo, hay unas coordenadas ahí que están prácticamente en final de la pista 1-0. Para nosotros un tráfico que nos notifica Whisky 1 es un tráfico que no ha cruzado la ría todavía desde la margen izquierda y se encuentra en la ciudad de Baracal. Eso es lo que esperamos nosotros de un tráfico que nos notifica Whisky, que no haya cruzado la ría, que esté en la zona de Baracal. Y después el punto Whisky, que es Castoría, la salida del CTR hacia el oeste. Punto Sierra, la salida del CTR hacia el sur, es la Amur. Después, aparte del CTR de Bilbao, el TMA de Bilbao, al igual que el CTR, es escenario clase delta. Y en este caso, el espacio aéreo es de 1.000 pies sobre el terreno hasta el nivel de vuelo 1.400. Por debajo, perdón, por encima del TMA de Bilbao, tenemos dos sectores de Madrid. El sector Bilbao, que es más o menos desde la mitad del TMA hacia el oeste, y el sector Pamplona Bajo, que es desde la mitad del TMA de Bilbao hacia el este. Esos sectores, que recordad, tienen hasta el nivel de vuelo 2.900. Eso respecta a espacio aéreo. Luego, el área de maniobras del aeropuerto de Bilbao, pues, consta de dos pistas. La pista principal, la 12-30, es la pista más cercana a la terminal nueva, la terminal norte nueva, ya entre comillas, que tiene sus añitos. Es la pista con aproximaciones instrumentales, como ya hablaremos más adelante. A diferencia de la pista 10-28, que es la que está frente a la terminal antigua, la terminal sur, la terminal de Sónica, que es una pista que hoy en día carece de arribadas estándares, carece de aproximaciones instrumentales, aunque sí tiene salidas instrumentales para los tránsitos. Y luego hablaremos un poquito de los procedimientos de rodaje, distintos aspectos del rodaje de las aeronaves que a día de hoy quizás sea algo que no está tan claro en el AIP o a lo que menos importancia se puede dar y que hoy en día es una de las características que más afectan a la operatividad del aeropuerto, que más complican todo el movimiento de aeronaves en el aeropuerto. Hablaremos de ello un poquito más adelante. Aquí tenemos un poquito descrito de lo que hemos hablado antes de los espacios aéreos. El CTR de Bilbao es un poquito lo que pone en el AIP que seguro que vosotros no lo sabéis de Carreira, que es un círculo de 7 millas que entraron del borde de Bilbao con dos extensiones laterales que le dan esa forma característica de Caramelito y que su función es proteger la aproximación final de las pistas y el área de ascensión inicial. Esta protección a esas fases del vuelo instrumental en la cual la aeronave nos encuentra ya muy cerca del suelo. Las coordenadas, ahí vienen despejadas, no vamos a las filas y el espacio que hoy hablábamos antes de que esté 300 metros sobre el nivel del suelo, desde el suelo hasta 300 metros en el caso de que estemos sobre tierra o de estar hasta 500 metros sobre el nivel del mar. El ATZ es el área de tránsito de aeródromo, es un espacio aéreo ahí un poquito que se definió porque había que darle alguna... había que encajar ese espacio aéreo del circuito del aeródromo, había que encajarlo de alguna manera en un tipo de espacio aéreo en concreto, había que definirlo y para eso se creó el ATZ y se ha definido como un círculo de 8 kilómetros alrededor del ART que es el punto de referencia del aeródromo, el punto de referencia del aeródromo en el 2, en la intensación de pistas, donde se da la intensación entre la 12 y la 10-28, ese es el ART. De hecho, ahora que comentáis el ATZ simplemente como observación o como curiosidad, hay aeropuertos donde ya no existe el ATZ y se han ido eliminando, no sé muy bien cuál puede ser la razón de esto. Si es operativo o... La realidad es que teniendo definido un CTR ¿para qué quieres un ATZ? Está incluido y además es un poco fluctuante también porque incluye la visibilidad de 8 kilómetros. Entonces, hoy en día ya creo que con el CTR se tiende a crear CTRs. Hacer CTRs son más reducidos posibles que a fecha de hoy son excesivamente grandes y eso afecta muchas actividades luego a lo largo del día. Afecta incluso al uso de drones. No puedes volar drones en el espacio aéreo controlado. Entonces, a medida que hay CTRs inmenso y que llegan hasta el suelo estás afectando a la actividad de la gente que quiere operar con ellos. Y lo que te digo pues en la TZ pues carece mucho de sentido. Puede tener sentido en un aeropuerto que no tenga CTR. Si un aeropuerto no tiene CTR pues sí tienes que crear una especie de zona de control de protección para las operaciones en las posibilidades del campo. Ahí sí tendría sentido un ATZ. Pero en la medida que hay un CTR redundar un poquito. Podéis ver que la categoría del espacio aéreo es la misma. Esa es la que puede ser. Aquí os dice que el ATZ va desde la superficie del terreno hasta 3.000 pies de altura y perdón. Bueno, pues va hasta 3.000 pies de altura o hasta la elevación del techo de nubes lo que resulte más bajo. Es decir, ya que tenemos nubes a 1.500 pies pues 1.500 pies de altitud tendríamos piernos a altura unos 200 pies de altura del campo aproximadamente pues la altura del ATZ llegaría hasta 2.200. O sea, que en definitiva el ATZ es la parte que se puede digamos ver desde la torre. Si baja el techo de nubes lo que no se ve por encima deja es el ATZ. Ahí el reglamento recoge aunque bueno de esto vamos a hablar volveremos al tema del ATZ. Seguimos. A es lo que tenemos aquí dibujado de la carta de la derecha es la carta de mínimos radar a la izquierda es un pantallazo que consiguió Yosu de vuestra presentación radar y el TMA de Bilbao pues es este polígono que estoy intentando aquí seguir más o menos con el ratón con el puntero del ratón es este polígono y como decíamos va desde los 1.000 pies sobre el terreno hasta el nivel de vuelo 1.45. El TMA de Bilbao tiene una zona zona 2 que se llamaba que cuyo límite inferior es el nivel de vuelo 9.5 porque debajo de 9.5 se encuentra el GTA de Vitoria que es este triangulito que estoy dando y el TMA de Bilbao se reduce desde el nivel de vuelo 9.5 que es donde finaliza el espaciario de Vitoria hasta el nivel de vuelo 1.45 que es el límite superior de nuestro espaciario ¿qué quiere decir esto? que cuando tenemos una arribada por aquí es una arribada que venga de domingo por ejemplo hacia Cegam pues para bajar a los aviones por debajo del nivel de vuelo 100 tenemos que coordinar con Vitoria porque estamos pinchando sus y eso es una coordinación que se continúa en nuestro trabajo continuamente estamos coordinando con Vitoria para la repasión a no ser que bueno si llega un acuerdo puntual de Vitoria nos diga no vamos a tener tráfico podéis bajar todos los aviones no tengo nada previsto aunque solo que tenga algo yo lo sabéis también con relativa frecuencia se suele dar ese tipo de comunicación para facilitarnos porque solamente el 70 o entre el 50 el 60% del tráfico de arriba de Bilbao proviene del sur la mayor frecuencia del tráfico la que tenemos por el sur desde domingo o por el este desde Cámara afecta sobre todo con la pista de terceros servicios pista 1-2 no afecta tanto porque el tráfico va más hacia esta zona hacia la zona de y pasan mucho más collos pasan más a la zona de Vitoria con lo cual con la 1-2 se va a producir la orden con la 300 pues eso respecto al volveremos más adelante cuando hablemos de los cartas de acuerdo de las coordinaciones que nos metemos en la maniobras que es lo que hablábamos pista 10-28 pista 12-20 la pista 10-28 para despegues tenemos 1.910 pero en la distancia disponible para aterrizaje en la línea que es la última medida queda reducida a 1.355 metros ahí tenemos una leyenda que nos dice que es debido que los últimos 90 metros no son útiles para despegues ni aterrizajes para la 2-8 por motivo de que ahí está establecida la CLIA en una zona de seguridad que tiene que haber al final de pista para evitar en caso de que haya un gangue overrun pues que haya una zona de seguridad de parada de la aeronave pero eso solo justifica 90 metros hasta los 2000 que había antes que ha pasado lo que ha pasado es que se han dado cuenta que tanto las aeronaves estacionadas en unidades de los stands 12 el 7 el 111 en la plataforma norte el empenaje de esos aviones sería un obstáculo para la zona de aproximación de la pista 28 y también las torres de división son un obstáculo entonces ha habido que desplazar el umbral de la pista 28 para eliminar para que esos obstáculos no pinchen el área de protección de aproximación final es una hay una serie de áreas libres de obstáculos a la hora de entrar en un aeropuerto luego haremos referencia a una que nos han dado en Bilbao muchos perdaderos de cabeza luego hablaremos del punto de espera kilo 1 que seguro que muchos no entenderéis que sentido tiene luego intentaremos dar una explicación de hecho en Bilbao mucha gente se lo pasa se lo salta no le dice si voy a punto de espera kilo 1 y bueno pues no sé por qué muchos entienden Charlie 1 ya pues bueno la explicación de ese punto de espera es precisamente una superficie libre de obstáculos luego hablaremos de ello y ese es el motivo por el cual tanto la landing distancia como la tipo camo y abuelo vemos las pistas y luego veis que aparece pista 30 intersección Charlie 2 bueno pues la publicación del Sera que es el reglamento a nivel europeo el reglamento de navegación del aire a nivel europeo se estableció que para que se pueda despegar desde una intersección de una pista tiene que estar declarada la distancia las distancias disponibles de pista desde ese intersección tienen que estar publicadas y reguladas o sea no podemos autorizar por ejemplo un despegue de este Charlie 3 del aeroporto ¿por qué? pues porque no está publicada la distancia hay que informar de conocer eso sí iba a preguntar incluso el que el piloto asuma digamos que no conoce la distancia vosotros no podéis autorizarlo o le informáis y que él vea lo que digamos que nos ponen un compromiso tenemos que añadir al hecho de que no está publicada la distancia de despegue disponible hay que añadir que allí no entre como una catedral en Charlie 3 entonces nos estamos saltando dos señales rojas entonces hombre si a mí una CESMA 172 me pide despegar desde Charlie 3 pues igual no tendría cara de no mire usted tiene que irse hasta Charlie 2 posiblemente le informaría mire pues es que no tenemos definida no tenemos información de la distancia de pista que tiene disponible desde Charlie 3 aún así quiere usted despegar y un poquito pues sería aplicar el sentido pero de alguna manera pues nos estamos poniendo todos en un compromiso la única intersección desde la cual está publicada la distancia de pista disponible es Charlie 2 entonces solo se aceptan despegues o desde Charlie 1 o desde Charlie 2 Charlie 2 que está casi casi a nada de Charlie 1 correcto eso para la pista 20 y para la pista 12 solo desde Charlie 6 bueno y como características donde están los cables de sobra ambas pistas están equipadas con 10 de teoría 1 y un poquito de lo que hablábamos antes la pista 10-28 carece de procedimiento de aproximación instrumental debido a obstáculos en las proximidades de la franja de pista sin embargo si tiene procedimientos de salir en su lugar bueno supongo que más o menos manejáis eso o sea un tráfico puede despegar con una salida estándar para incorporar esa pista pero si quiere hacer aproximación instrumental al aeroporto de Bilbao tiene que ser a la 30 o a la 12 hasta hace no mucho había aproximación BOR a la pista 28 ¿tiene algo que ver con la reducción de la pista esto que hayan eliminado esa aproximación? ¿coincidió en el tiempo? pero el motivo fundamental son los obstáculos que hay en la pista concretamente creo recordar que se lleva a los andares de Tabasa y al aeroporto están demasiado cercanos a la pista como para proteger para una maniobra instrumental entonces o se tiraba toda esa infraestructura para mantener las aproximaciones instrumentales o se quitaban las aproximaciones y se optó por lo segundo porque era residuo a la comunicación simplemente solían utilizar los arnestrón que venían de Galicia pero de todas formas encima al acortarse la pista ya se reduce mucho el que hay pilotos que quiten la pista de 20 antiguamente sí que algún el nostrum que venía de la parte del oeste utilizaba la 1.0 incluso para despegues la 2.8 incluso por Charlie 4 salían de plataforma ese tipo de tráficos están en la zona de parking que se entra por Alpha 1 entonces desde Alpha 1 tienes muy próxima a la Charlie 4 y de Charlie 4 cruzas la 12.30 y en fin hacia la pista 2.8 para despegues se reducían incluso el tiempo de arnodaje pero ya hoy en día el uso es residual simplemente se mantiene el uso del ADI-28 para tráficos para temas y despegues y tráficos o salidas instrumentales de tráficos que están estacionados en la plataforma sur que eso sí que se soluciona bastante cuando viene aviación general pero instrumental que va a estar igual un día o más de un día en el aeropuerto normalmente se estacionan en la plataforma sur y esos tráficos sí que utilizan las salidas instrumentales de la pista de 20 mira nos pregunta Luis en el chat que a ver si es posible cruzar la pista 3-0 para ir a la cabecera de la 2-8 correcto desde Charlie 4 desde Charlie 4 es una de las de las funciones del Charlie 4 aunque también pueden abandonar pista los aviones que toman por la 12 también pueden abandonar pista y por supuesto viceversa un tráfico que tome por la 10 cruza la 12-30 y por Charlie 4 por la 14 de nada repito un poquito lo que decimos al principio lo que queréis comentar y si queréis pulsar el micro y entrar por nuestra parte ningún problema pues el aeropuerto de Bilbao visto desde arriba desde Archanda da la impresión de que no tiene ningún misterio los aviones abandonan pista por un extremo ruedan a plataforma por el único sitio por el que pueden rodar y para despegar viceversa salen por el único sitio por el que pueden salir y se van a la cabecera por el único camino que tienen bueno pues esto que parece tan sencillo con todas las normas y toda la legislación que hay respecto a tamaño del aeropuerto tamaño de rodaduras enfranqueamiento radios de viraje de aeronaves en función del tamaño del aeronave y todas estas historias pues cada día se está complicando más la certificación del aeropuerto por parte de esa nos ha llevado a un montón de restricciones que hacen que tengas que tener mil cosas en la cabeza para rodar y vamos a comentar las más importantes vamos a empezar con el punto de espera aquí luego ¿por qué se ha cambiado el punto de espera de echarle un 802 a kilo os comentaba antes que en un aeropuerto hay una serie de superficies que tienen que permanecer libres de obstáculos que son como ocho o diez tipos diferentes de superficies una se llama cónica una es la de aproximación final una es la de ascenso inicial otra es una superficie rectangular que está a cierta altura que no me acuerdo ahora cómo se llama pues así están unas ocho o diez son superficies que tienen que estar libres de obstáculos entonces nos vamos a centrar en una que es la superficie de aproximación la superficie de aproximación libre de obstáculos es lo que se llama una superficie libre de obstáculos a nivel de oagi en castellano es lo que se conoce como una SLO SLO como nos gustan mucho las siglas en el mundo aeronáutico como ya sabéis es superficie libre de obstáculos Sierra Lima Oscar SLO en inglés creo que se llama OFZ bueno pues la superficie la SLO de aproximación es una superficie que comienza en el umbral de la pista que va tomando una elevación del 2% en el sentido de aproximación y se va abriendo 15 grados a cada lado del del borde lateral de las pistas es decir es una especie de plano inclinado un plano inclinado que inicia al comienzo del umbral de la pista se eleva un 2% y se abre un 15% a cada lado entonces si tenéis un poquito de imaginación porque aquí el sistema que tenemos no nos da para hacer dibujitos si le echéis un poquito de imaginación veis que ese plano inclinado al ir abriéndose a ambos lados de la pista hay un momento en el que sobrevuela Charlie 1 y Charlie 2 y la rodadura tango tango 1 y tango 2 entonces ¿qué pasa? que mientras hay una aeronave en aproximación no puede haber ningún obstáculo en movimiento dentro de pinchando esa superficie o fijo si fuera fijo tengo entendido que podría haber una exención pero si eso no está en movimiento no hay exención en movimiento que se pueda mover es decir una aeronave la iglesia del seminario de Ederio no se puede mover y el obstáculo en aproximación pero no se puede mover no afecta no afecta su superficie pero si ha afectado la superficie de aproximación y está definido en la carta de visión eso es una aeronave en movimiento no se puede considerar una estatutiva cuando hay excepción entonces una aeronave que rebase el punto de espera nuevo Kilo 1 que hemos creado que se encuentra un poquito antes de llegar entre la plataforma y la plataforma de deshielo que salió si se ha creado alguien en nuestra de este Charlie 2 ahí está establecido el punto de espera Kilo 1 y ese punto de espera no se puede rebasar si hay una aeronave en aproximación porque la pista estaría ocupada a todos los efectos es decir tendría una aeronave que esté ocupando ese espacio tendría que despegar antes de que aterrice la aeronave en aproximación ¿de acuerdo? y caso contrario habría que mandar al aire a la aeronave se consideraría pista ocupada y la aeronave en aproximación si no pudiera despegar por delante la aeronave que está ajustando la superficie libre de esto con todos los efectos sería como que estuviese alineada esa aeronave vamos a decirle a Luis que si quieres desmute un momentito el micrófono porque ha puesto una pregunta que no acabo de entender muy bien a ver si me trajo de... adelante Luis buenas ah si si ahora vamos yo si la entiendo yo si 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 Luis ¿no? la luz se me entiende bueno da igual sí hay una excepción bueno nos costó trabajo tuvimos que pelearlo mucho pero como os decía esa superficie libre de obstáculos se va elevando un 2% desde el umbral entonces como consecuencia de ese 2% dependiente a la altura de Charlie 2 esa superficie pasa a 7,60 metros de altura es decir un tráfico en Charlie 2 no es obstáculo para la superficie de aproximación sino si su empenaje de cola no mide más de 7,60 metros y en Charlie 1 nos iríamos hasta 9,65 metros entonces hemos conseguido esa excepción que nos permitan tener un tráfico en Charlie 2 siempre y cuando su empenaje de cola sea inferior a 7,60 metros y en Charlie 1 si su empenaje de cola es inferior a 9,65 metros entonces tenemos una pequeña chuletilla con más o menos las aeronaves tipo que operan en Bilbao y que cumplen esa norma de tal manera que podríamos tener mientras hay un tráfico en la aproximación podríamos tener en Charlie 2 un Embraer 145 una TR-42 un Falcon 50 o 900 incluso el Falcon 2000 y cualquier CRJ incluso el 1000 podría estar en Charlie 2 y en Charlie 1 que todavía es más beneficioso para nosotros porque la superficie libre de estados pasa más alto pasa a 9,65 pues podríamos tener incluso un MD-80 un MD-90 un Boeing 717 un AT-R72 o un un BAE un RJ 90 y un Bolín obviamente los que pueden estar en Charlie 2 pueden estar en Charlie 1 obviamente y la única limitación que tenemos es que la aeronave se tiene que encontrar ya en Charlie 2 o en Charlie 1 y parada no puede estar no vale que estas aeronaves no vale decir no como es un Canadair mientras tengo el tráfico aterrizando tengo al tráfico al Canadair rodando entre Kilo 1 y Charlie 1 y Charlie 2 no el tráfico tiene que nos tenemos que asegurar que el tráfico rodando alcance Charlie 1 y Charlie 2 su rodadura correspondiente antes de que tome el tráfico en la próxima porque además tenemos un plano inclinado y cuando consigue estar por debajo de esos 7,60 es como está en Charlie 2 durante el tiempo que estuviera rodando no estaría dentro de la zona protegida correcto esto a nivel tráfico antes sacábamos tráfico con un tráfico en final en torno a las 5 millas podríamos sacar un tráfico ahora tráfico a 10 millas ya empieza a estar comprometido si tenemos a un tráfico en Kilo 1 si hay un tráfico al final 10 millas fuera el que vas a salir tiene que estar muy para poder salir si el tráfico está bien claro es porque está más lejos el punto de espera de la cabecera de la pista lo estuvimos midiendo durante un par de meses y calculamos unos 3 minutos de rodaje desde Kilo 1 tanto parado hasta que rota ya que se hagan libre la pista 3 minutos podéis imaginar que casi deshacemos jugarnos que van a estar listos para salir de inmediato cuando alcanza Kilo 1 si tenemos un tráfico en torno a la vía 10 porque te la puedas bueno ¿qué pasaría si bueno el auto cree que sí que está listo pero bueno por alguna razón llega a Charlie 1 o a Charlie 2 pasa algo no está listo y hay una próxima alguien en la próxima final tiene que meter motor motor y al aire y cancelar si está autorizado ya despegue y luego no está listo pues cancelar el despegue eso es lo que es no está definido en algunos casos sí que le preguntamos al tráfico de aproximación al piloto le informamos de que hay una aeronave que se considera un obstáculo se la tiene a la vista que quien lo considera pues podría controlar la aproximación pero no está no está definido este procedimiento es pues algo muy excepcional que no se considera un obstáculo todo ese todo lo que es los otros son de mandarlo al aire mandarlo al aire sí bueno eso respecto a aquí lo uno si tenéis alguna si se nos ha colado un canario aquí en Bilbao que lleva ya más años que la torre casi buenos días soy Luis ya he conseguido hablar joder es que con tantos muteos que si el team speak el botón el teclado y todo me he hecho un lío buenos días Ismael Fernando y Alain y compañía habéis contestado perfectamente a la pregunta siempre está la duda entre kilo 1 Charlie 1 Charlie 2 y la aproximación gracias y buen trabajo buenos días Luis un placer nada no es de que bueno pues ese es el tema entonces yo supongo que de cara a Ibao cuando se vayan mejorando los aeropuertos y empiece a aparecer kilo 1 ya la gente ahí está supongo que irá por ahí el tema efectivamente en Ibao el problema que tenemos en general en las simulaciones es que muchas veces los escenarios no están actualizados al día entonces bueno pues sí poco a poco van apareciendo ya los detalles aparece kilo 1 hay quien no tiene hay quien no lo tiene aún así están en las cartas más o menos se puede hacer una idea ¿no? de por dónde pilla kilo 1 pero en general el problema suele ser la costumbre la costumbre que hay de rodar cuando decimos todo de a punto de espera el que sea la costumbre que hay de rodar directamente ya al punto que está ahí justo próximo al umbral entonces bueno pues todos los pilotos que estén escuchando esto que vuelen habitualmente a Bilbo que lo tengan en cuenta kilo 1 no Charlie 1 lo que pasa también en la realidad hay muchos pilotos en los que hay que remarcarle ponerle la barra de parada incluso hay muchos que nos preguntan cuál es el motivo de ese punto de espera por cierto antes lo he dado por obvio no lo he comentado pero ¿por qué no ocurre esto en todos los aeropuertos? pues obviamente la cuestión es que la pista 30 de Bilbao tiene un umbral desplazado y ese es el motivo nosotros tenemos teníamos los dos puntos de espera Charlie 1 y Charlie 2 están por detrás del umbral desplazado ese es el motivo de la afectación de los puntos de espera a la superficie de Bilbao si Bilbao no tuviera en la pista 30 un umbral desplazado no había ningún problema Charlie 1 y Charlie 2 cumplirían perfectamente todo esto viene al tener el umbral de la pista 30 desplazado 460 metros quería hablar un poquito de todo ¿por qué tiene Bilbao el umbral desplazado en la pista 30? pues porque los de Dereo están muy contentos con sus tejados y quieren seguir manteniéndolos entonces ha habido que desplazar el umbral para que la distancia a la que pasan los aviones en final por encima de las casas de Dereo sea suficiente para que el rebujo de los aviones no nos lleve en las tejas Dereo es la localidad que está justo en aproximación final de la tercera no sé si hay algo más respecto a Kilo 1 no sé si Jorge tiene una pregunta con respecto a este tema de Kilo 1 Jorge por supuesto que puedes desnudiar el micro y por favor no falta que pidas por Luis bueno antes de nada buenos días gracias una pregunta porque parece que Luis no me ha entendido muy bien yo me preguntaba si la pista 2810 podría estar cruzando la pista de 3012 porque él cree que me entendió que los aviones pueden cruzar de la de la de la 3012 a la 2810 pero yo me pregunté si pueden estar si se pueden estar cruzando las pistas si yo creo que lo hemos respondido antes te refieres a cruzar desde de esta plataforma para entrar en la pista 1028 no a ver que las pistas estén cruzadas no que crucen los aviones estén cruzadas como cuando un avión cruce y cuando un avión esté aterrizado perdón y otros aviones tengan que estar esperando para cruzar esa pista porque obviamente están un avión aterrizando no te entiendo no te entiendo muy bien pero bueno si yo tampoco a ver si te refieres un avión rodando por la 1028 mientras aterriza uno por la 30 por ejemplo bueno pues si de hecho tenemos un punto de espera en la cabecera 288 para mantener distancia de seguridad con la 1230 quieren despegar utilizando la longitud total de la de la pista los 1900 y pico metros que veíamos ahí publicados tiene que rebasar esa barra de parada entonces no puede alinear utilizando la longitud total de la pista mientras ahí estamos operando con la 30 tendría que esperar un hueco le apagaríamos la barra de parada y entonces ya podría utilizar la longitud entera seguir rodando hasta la cabecera 28 alinear de hecho cuando lo hacen así entran un poquito un poquito un muchito entran en la 30 para hacer el 180 y alinear otra cosa que el IVAO por cierto no se suele hacer precisamente bien que es eso que mandas parar en la barra de parada al tránsito que estás rodando por la 1-0 o la 2-8 haciendo backtrack por la 2-8 y siempre conviene recordar eso sin cruzar la barra de parada porque hay un transitorio operando es precaución con ese tiempo ¿tienen en consideración de pista única la 10-28 y la 2-30? no se puede operar simultáneamente oye ¿está entonces Jorge? por cierto dice Javier que lo de que hay un que es interesante tener un cementerio aproximación final de la 3-0 que es una bilba y nada bueno los del cementerio no se quejan mucho de los aviones en aproximación seguimos adelante más limitaciones que tenemos de rodaje para certificación del aeropuerto bueno hay un inciso kilo 1 está definido que hay que preguntar al comandante si estaría listo sobre todo si hay aproximaciones finales aproximaciones previstas la verdad eso está publicado eso está publicado en el AIP tal cual todo el tráfico llegando a kilo 1 antes de rebasar kilo 1 notificará a Torre que está completamente listo para salir eso está publicado tal cual lo que pasa es que luego también se aplica un poquito el sentido común Bilbao tengo un tráfico rodando entre comillas y salto el AIP y autorizo rodaje a Charly 1 porque yo entiendo que en 20 minutos antes de 20 minutos que pueda tener la siguiente arribada ese señor o va a estar listo o se va a volver a plataforma una de las dos cosas no va a estar 20 minutos en el punto de espera esperando estar listo entonces en ese caso si autorizamos directamente a rodar aquí a Charly 1 o a Charly 2 no andamos para la venta por cierto voy a retomar un poquito la pregunta de Jorge que preguntaba antes el tema de la 10-28 en nuestra operativa diaria la barra de parada en la cabecera 28 está prácticamente encendida siempre y solo la apagamos en caso de que haya un aterrizaje o un despegue por la pista 1-0 para no confundir al piloto para que no piense que esas luces son las luces de extremo de pista que son distintas las luces de extremo de pista no coinciden con la barra de parada en la cabecera 28 ¿de acuerdo? el resto del tiempo está puesta precisamente para evitar tener una impulsión de pista con tráficos que puedan rodar desde la plataforma sur para despegar por la 28 o para proceder a la norte o lo que sea para que todo tráfico que esté rodando por la pista 10-28 sepa dónde tiene que parar y mantener distancia de seguridad con la 12-3 o sea de alguna manera no está publicado como tal pero para nosotros es un poco un hotspot de tener en cuidado Charlie 4 incluso en salida o sea que jugamos la barra de parada ya prácticamente encendida todo el día nos vamos a las limitaciones de rodaje tan anunciadas veo que esta charla se va a lanzar vamos allá bueno en función hay una clasificación de OACI en función de la envergadura y como tal en función de las dimensiones del tren de los aeronaves esa clasificación de OACI divide a aeronaves entre la letra entre Alfa y Fostro Alfa, Bravo, Charlie Delta y Eco, Fostro bueno la categoría del aeropuerto de Bilbao es categoría 4 Delta es decir la aeronave máxima que puede que puede no podría o puede como norma general operar en el aeropuerto de Bilbao es una aeronave de categoría Delta por envergadura es decir aeronaves con envergadura igual o superior a 36 metros bueno si puedo operar Delta obviamente pueden operar Alfa, Bravo y Charlie es decir desde una avionetita pequeña hasta un límite el límite superior sería 52 metros no podrían no podrían operar aeronaves superiores a 52 metros como veremos más adelante tenemos excepciones a esta norma tenemos unos procedimientos para operar con aeronaves tipo Eco incluso con una aeronave de tipo Fosfra que es un Antonop específicamente un Antonop en concreto esto lo vemos luego en la siguiente ya bueno vamos ¿sí? no vale bueno pues en función de esta de esta clasificación de envergadura distintas rodaduras del en el aeropuerto de Bilbao están limitadas al tipo de aeronave que puedo operar Charlie 1 pues cualquier tipo de avión no puede entrar por Charlie 1 para alinear en pista ese es el motivo de que se haya publicado la distancia para despegue desde Charlie 2 los aeronaves de categoría Delta o Eco o Fosfra en su caso se operaran no pueden entrar en Charlie 1 se supone que en el robaje a la hora de tomar la curva pues hay posibilidad de que la distancia entre el tren principal y el límite de la franja de la pista y tal no cumpla nada tendrían que alinear desde Charlie Sierra 1 la rodadura Sierra 1 bueno no es muy antigua igual muchos ni siquiera habéis oído hablar de ella Sierra 1 es la vía de acceso desde el aeroclub a Delta 3 y esa está definida para categoría máxima estamos hablando de las cernas del aeroclub la puerta de acceso a los parking por Alfa 1 también tiene categoría máxima Charlie ahí no podría entrar aeronaves ni tipo Delta ni tipo Eco excepto que se puede salir guiado por el señalero un clave Eco podría salir por Alfa 1 desde el 100 es una excepción pero guiado por el señalero más allá el y luego otro tipo de limitaciones que tenemos y es que siempre que tengamos un tráfico parado en un punto de espera de una de las Charlies o de Charlie 3 te explico porque Charlie 3 no es un punto de acceso a pista como hablábamos antes ahí hay un no entrico una catedral y encima tampoco se puede despegar desde ahí porque no hay una distancia deslagrada pero bueno supongamos que un avión tiene un problema técnico tiene alguien robando por detrás y podríamos pensar bueno pues lo meto en Charlie 3 y dejo que ruede por detrás el otro tráfico bueno pues no podemos no se garantiza separación entre un tráfico que esté manteniendo cortado la pista a 12.30 en Charlie 3 o en Charlie 2 con un tráfico robando por zango por detrás no sé si no sé si hay alguna duda con este tema a nivel práctico puede haber un tráfico en Charlie 1 y puede decirle otro tráfico que rueda en Charlie 2 pero si tenemos un tráfico en Charlie 2 no podemos decirle un tráfico que rueda en Charlie 1 el problema es la parte de atrás digamos del avión que alguien esperando un Charlie 3 un Charlie 2 no puede pasar nadie por detrás hacia Charlie 1 o no no está separado de un tráfico robando por zango y luego tenemos por ejemplo con tango 4 yo ponía el ejemplo de Charlie 3 pero con Charlie 4 ocurre un poquito lo mismo si tienes un tráfico parado en Charlie 4 manteniendo dentro de la 12.30 por ejemplo porque va a rodar a la plataforma sur o porque va a despegar de la pista 2.8 no puede rodar ningún tráfico por detrás es decir ni siquiera podemos sacar por la puerta a dos en tráfico habría que esperar a que ese tráfico cruce pista o salga de ¿de acuerdo? y luego limitaciones respecto al backtrack se han determinado unos máximos de operación para para poder hacer un backtrack en pista respecto a las 10.28 al día de hoy se puede hacer un backtrack en la pista perdón la cuestión no es el backtrack perdón la cuestión es cuando hacemos un backtrack para luego hacer un 180 y alinear en una pista el problema en sí no es el backtrack sino el 180 para alinear entonces en la pista 10.28 un tráfico que entre por delta 3 para alinear en la 2.8 tenemos dos opciones o sacarlo de frente por delta 1 hacer backtrack a la pista 2.0 y luego meterse para alinear a la 30 perdón para luego hacer un viraje y alinear en la pista 2.8 o hacer entrar de delta 3 directamente a la cabecera 2.8 y hacer un 180 bueno pues ese 180 está limitado como máximo a una aeronave del tamaño de un ZRJ900 en una aeronave superior de tamaño superior a un ZRJ900 puede hacer ese 180 en pista en la 10.28 no tenemos ninguna limitación ni de día ni de noche hoy por hoy estamos operando tal cual pero en la 12.30 todo 180 en pista está limitado a condiciones de horario diurno condiciones óptimas de visibilidad y en este caso el tamaño máximo de aeronave sería un 321 o un 7378 en una aeronave superior a un 321 o un 7378 podría hacer un 180 en la cabecera 1.2 o un 30 no es más algo muy habitual no se torna un backtrack no te creas si cuando a veces utilizas la pista contraria tienes tráfico aterezando con la pista contraria con algún hueco y tal antes solíamos recurrir mucho a entrar por ejemplo con Charlie 5 y hacer backtrack por ejemplo Charlie 4 te voy a poner un ejemplo muy claro así como para la cabecera 30 tenemos Charlie 1 y Charlie 2 puedes tener un tráfico en Charlie 1 y colgarle uno con Charlie 2 para la pista 12 no para la pista 12 solo tenemos Charlie 6 y no tenemos apartadero entonces si un tráfico nos llega a Charlie 6 y tiene un problema técnico no podríamos sacar a ningún avión tendríamos o le obligamos a irse de ahí a ese avión o darse un paso por el aeropuerto rodando por la 2 8 entonces lo que solemos hacer es meter por Charlie 5 aunque también tenemos el 20 de situaciones considerables le proponemos que entre por Charlie 5 y que haga un pequeño backtrack para al día de la pista a día de hoy ese filtro no nos está permitido hay muchos tráficos que en la 3 0 en servicio que es la pista preferente con viento calma por ejemplo que tenga destino Barcelona destino hacia el 1 o 2 pero sale prácticamente directo y el tráfico en la aproximación a la 3 0 y mandamos a Charlie 4 porque claro ese tráfico que ha tenido esa prueba 3 0 no tenemos la garantía de que vaya a condonar ni con Charlie 5 ni con Charlie 6 lo mandábamos a Charlie 4 y cuando tomaba hacía backtrack a la pista a la 1 2 para hacerlo un 180 de lineal estas limitaciones nos imponen pues bueno hay que estar jugando con el rodaje rodar a saco de Bravo porque si el otro abandona por Charlie 6 y usar contra el defrente o complica un poco la operativa el tema de las limitaciones de la carga es muy habitual que haya estos cambios no cambios de configuración sino bueno usar simultáneamente la 3 0 el lena 1 2 aquí en Bilbao si te pasa por ejemplo un tráfico que viene por el norte que entra por por Marca o por Vista le viene mejor entrar por la 1 2 que por la 3 0 la 2 más corta y la suelo solicitar condiciones de viento calma por ejemplo se quitan tranquilamente 10 o 12 minutos de vuelo de entrar por la pista porque ha entrado por la 30 los que vienen de Galicia la 1 2 se acertan hasta cierto componente de viento y por la manera de avanzar una vez que viene de Galicia son 15 minutos de vuelo de la diferencia entre operar por la 12 y operar por la 30 es considerable es en la medida de lo posible intentamos facilitar por eso antes se utilizaba tanto la 10 porque la 10 era un poquito más de margen bueno eso en cuanto al rodaje creo que no lo tengo metido en las lectivas a los a los clave perdón las aeronaves clave eco o el o el antonóf el pero bueno pero hay un procedimiento cuando vino una vez o un par de test bueno tenemos una serie de procedimientos con estos con los clave eco y con el clave fósforo todavía se complican más los procedimientos de rodaje porque estos tráficos tienen por ejemplo los clave eco no pueden entrar a plataforma por la puerta bravo están obligados a entrar y salir por la puerta alfa 2 entonces entran un poquito a la plataforma de frente a lo que es la salida cuando se está operando con la recta luego el antonóf el clave fósforo el antonóf está pensado para estacionar en la plataforma sur entonces una vez estas dimensiones tiene un procedimiento de rodaje muy claro de por qué rodaduras puede acceder a la plataforma sur y por cuáles pasa por ejemplo con el 380 en otro clave fósforo en Madrid entonces según porque Pistopérez se toma por la 30 el antonóf el clave fósforo tendría que abandonar por delta 1 y de delta 1 cruzaría delta 3 y se iría a la plataforma sur para salida tendría que salir por delta 2 hacer backtrack completo a la pista 2.8 por Charlie 4 y luego posteriormente ya iría al punto al punto de espera bueno todo eso lo tenemos recogido es procedimiento estandarizado bueno nos vamos a hablar un poquito de si olvidamos de la rodadura para acelerar un poquito y nos vamos al tráfico tráfico que opera eventualmente en vivo 124 el clave fósforo que tenemos permitido operar en vivo bueno como os decía antes la clave del aeropuerto de Bilbao es la clave 4 delta la 4 hace referencia a la longitud de pista que tiene hay una tabla también con unos números que en función de la longitud de pista que tenemos corregida lo que sería el nivel de mar le da una categoría y para Bilbao es categoría 4 entonces en Google miráis hay claves del aeropuerto en función de la longitud de pista que he tenido en clave delta lo que como os comentaba antes es envergadura de aeronaves y puede ser que se ve ha sido la información vale si pero es un sostenible llegadas instrumentales tenemos a la pista 12-30 para la pista 10-28 no tenemos arribadas instrumentales pero si tenemos salidas instrumentales tanto para la 10-28 y para la 12-30 cuanto al tráfico VFR tenemos tráfico de escuela en este momento el aeropuerto de Sky y Flyby cada vez menos por desgracia tuvimos nuestro momento glorioso en el año 2007 con Aeroling con Flyby con el aeropuerto a tope de gente pero bueno ya se dijo también tenemos tráfico de lo que son de tráfico de escuela aeroclub aviación general gente que viene con su avioneta tráfico forage la utilización de la plataforma antes hemos hablado un poquito de ello pues aviación general normalmente o que son estacionados o en la zona de Alfa 1 o en la plataforma norte si simplemente van a estar unas horas en el aeropuerto pongamos por ejemplo que una escala técnica para tapestar o algo así y continuar su vuelo hacia otro aeropuerto y si es un tráfico de visita que va a estar más de una noche o que va a permanecer en el aeropuerto se suele ir a la plaza con eso en cuanto a tráfico UFR helicópteros salvamentos acidecha también tenemos en el gracias también en el campo que era el helicóptero de acidecha que en su base en el aeropuerto en el aeropuerto médico sanitario del país y luego en las inmediaciones del campo está el heliporto de la policía autónoma de la chancha que está en Llorreta está justo debajo de la aproximación de la pista 30 con los cuales tenemos una carta de acuerdo ellos tienen sus procedimientos para operar en ese aeropuerto sin afectar a la aproximación y sin afectar a la 30 con lo cual es todo muy fluido y no hay ningún problema van rascando pinos hasta que salen del área de aproximación nos llaman a la información de tráfico y nada operamos con ellos muy bien sin ningún problema y luego el aeropuerto de cruces del hospital y la próxima Whisky 1 y la plataforma gaviota que es prácticamente todos los días más a finales de mes igual más abundante hay vuelos para llevar y traer personal que trabaja en la plataforma ya no es que es fácil ahora es que almacena entrenamiento de gas la plataforma de gas que está metida en el mar en frente de Machichaco para hay un servicio de transporte por helicóptero que sale también del aeropuerto de Hidro que se ven las inmediaciones de plataforma sur y hacen ese recorrido del aeropuerto hasta la plataforma radio ese es el tráfico que se va luego de Santander en Santander hay una base de salvamento marítimo y ese suele venir a hacer entrenamientos en las inmediaciones del puerto pero bueno estaría englobado en el tráfico foral sería como sobrevuelo aunque hay veces que igual toman en vivo para repostar y luego vuelven a su base bueno y nos vamos a las estándares en teoría Madrid en los sectores se supone que a todos los tráficos de arribada les debería dar una arribada estándar a la vida arribada es estándar habitualmente los efectos que vienen por el sur usan para la vista 30 los que vienen por Pamplona por San Sebastián sería 1 Quebec y los demás bueno pues Mapax 1 Quebec un poquito la sugera y no hay mucho imagen las que veis ahí en el listado no sé si llegáis a verlo bueno lo tenéis publicado en el iPad y seguro que os lo sabéis de memoria efectos de tráfico real bueno pues el plane la acción aérea recoge el de aproximación recortar lo máximo posible la ruta de entrada y de salida de todo el tráfico en el TMA facilitar y recortar en la medida de lo posible entonces en función del tráfico que venga por el sur se le suele ofrecer un recorte a Lecto es el punto de la aerovía en el que se el punto en el que se abandona la aerovía que va desde Pablo a Bravo y a Víctor para mediante navegación RNAF proceder a Can a establecerse en el localizador entonces los tráficos que vienen desde el sur les ofrecemos proceder a Lecto que si ya tienen publicada en la carta más o menos el rumbo que tienen que poner hacia el localizador y es una aproximación bastante cómoda para ellos y los que vienen desde el este desde Pamplona les solemos ofrecer volar directamente a Cá y así les evitamos que alguien cancelan más directos al localizador en lugar de tener que darse esa vuelta tráficos que vienen por el norte pues lo normal es que reciban vía vectorial cuando están en nuestro espacio aéreo o muchas veces en el espacio aéreo de Madrid y en el espacio aéreo francés nos harán vía vectorial siendo estrictos tenemos que coordinar Madrid nos pasa los tráficos por carta de acuerdo libres para el descenso pero no libres para Morón entonces siendo estrictos y si ves que el tráfico tienes que coordinar con Madrid y advertirle que vas a dar el tráfico fuera de tu espacio la realidad es que tenemos y si vemos que no hay nadie alrededor de ese avión solemos obviar la coordinación y solemos dar vía vectorial teniendo en cuenta que tampoco es un desplazamiento especial para el avión no vamos a aceptar a otras aerovías ni a otras rutas donde puede tener tráfico Madrid en el sector bueno pues lo más habitual a los tráficos que vienen desde el norte sea de de sur sea de mapax o de iscar darles guía vectorial al localizador porque el procedimiento estándar la mapax lo que ve suele ser aproximadamente nueve minutos desde mapax hasta que se intercepta el localizador por el largo que tiene que hacer el largo de la milla con lo cual les recortamos bastante de la maniobra dando vía vectorial por otro lado es muy difícil hacer ajustes con tráficos haciendo un arco suele ser nueve minutos pero no es lo mismo hacer el arco a 180 nudos como que lo puede hacer en DT Airways que hacerlo a 230 a 220 y los ajustes son muy complicados en la medida en la que damos guía vectorial pues va un poquito en tu mano el gráfico y es mucho más fácil hacer la sección y los que vienen del oeste lo que decir tiene pues que la arribada estándar es un poco locura abandonarían robo lima los subidos en el localizador en el curso opuesto para 6.000 pies o al nivel que le hayas autorizado y luego tendría un viraje de procedimiento para establecerse que si bien antes estaba publicado en la carta y sabías perfectamente lo que iba a hacer hoy en día no lo está y te puedes encontrar por cierto te encuentras gente que te va a hacer por el norte que es el sentido común porque los mínimos son más bajos pero de repente te encuentras un tráfico que te empieza a hacer el viraje de procedimiento con el sur a la altura de esa a veces te pillas un poquito los vellos entonces los tráficos que vienen por el oeste todos prácticamente tienen el mismo tratamiento y son dos o se le empieza a dar guía vectorial en cuanto se encuentra entre Santander y el borde de Bilbao ya próximos a nuestro espacio aéreo por el norte la mayoría de las veces por los mínimos y por otro tema que vamos a comentar luego cuando vemos la aproximación o otro truquillo que solemos tener es decirle que abandone el borde de Bilbao o Bravo Limón Víctor establecido en el radial 1-0-5 cada uno tiene más o menos su truquillo ventajas inconvenientes yo uso más el tiro del 0-9-0 para asegurarme la separación también eso puede ser un radial entre el 0-9-0 o el 1-0-5 eso también es un pollo cada uno tiene su escuelo ¿qué diferencia hay entre dar vectores o dar radiales? si das un radial te aseguras que va a volar el radial si das un vector tienes que andar pendiente a la conexión de deriva puede haber un ventarrón y que a pesar de que le des un rumbo abierto con un 0-9-5 te esté empujando el gráfico al localizador y puedes perder separación lateral por otro lado yo soy de los que prefieren dar vectores ¿por qué? pues porque entiendo que si luego al final a ese tráfico vas a acabar dándole un vector para mirar al final al localizador yo prefiero llevarlo con vectores desde el principio sino un poquito por favorecer la navegación en cabina no obligarle al piloto aunque hoy en día está muy automatizado todo su tren ahora va a tener usted que sintetizar el borde de Bilbao va a tener que interceptar un radial y seguirlo y luego total para darle un vector final pues no ya le llevo yo con vectores no se preocupe ya me preocupo yo de vigilarle la deriva que pueda tener y abrir el problema si es necesario pero reconozco que con viento fuerte la guía vectorial con tantas unidades de ludo pues es no sé qué tal lo tenéis en mi lado en mi lado pero bastante en la realidad son importantes también se suele dar bastante habitualmente lo de que no hagan la espera hacia el lado del corresponde es que verdaderamente no es una espera no es un viaje de piloto pues yo no sé hasta qué punto el hecho de que la espera esté hacia el norte del localizador implica que el infódromo para establecerse al final también tiene que estar hacia el norte no soy piloto y lo desconozco a mí la lógica me dice que debería ser así pero no sé hasta qué punto es un procedimiento establecido así ¿Puedo decir que la diálogo también incluye la salida de juguete en las salidas hacia el de la zona o sea el norte igual te interesa que vaya por el gol y ya que vaya por el gol o le dicen espera hay vectores después de bravo y viene a Víctor o para no estar atentos focalizando la tensión en el estadio lo puedo decir desde Santander abandono para volver a Víctor por el radial y entre vectores es mucho tráfico si solo tenía esa idea y salida pues bueno se puede estar atento de que yendo hacia Bilbao luego el día vectorial vale veo la pregunta sí la torre de Bilbao tiene tres posiciones de las cuales hoy en día utilizamos dos tiene posición de aproximación radar luego lo vamos a ver un poquito nos adelantamos la verdad es que no nos adelantamos quizá deberíamos haber explicado eso pero luego se va a ver claro cuando hablemos de la carta de acuerdo entre torre de Bilbao y aproximación nosotros estamos en servicio de aproximación radar y servicio de torre y el servicio de torre puede desdoblarse en torre y rodadura se desdobla cuando tenemos más de 15 movimientos instrumentales a la hora es decir que a día de hoy no alcanzamos esas cifras y solo tenemos una posición abierta en lo que es control de aeródromo pero siempre como mínimo siempre está abierto en Bilbao aproximación y torre como mínimo dos posiciones con más de 15 movimientos a la hora se abriría la tercera rodadura de Bilbao y el servicio que damos ya hemos hecho en esto aproximación de Bilbao su área de responsabilidad es el TMA de Bilbao y la torre de Bilbao su área de responsabilidad es el CTR de Bilbao y por delegación de aproximación el TMA por debajo de 3.000 pies cuando hay tráfico visual principalmente por debajo de en ese espacio no es lógico que hay en el instrumento cuando tenemos tráfico visual por debajo de 3.000 pies dentro del TMA pero fuera del CTR por delegación del espacio aéreo entre aproximación y torre ese tráfico está controlado está por carta de acuerdo por carta de acuerdo no está publicado en el AIP no está publicado en el AIP son los procedimientos locales de Bilbao es nuestro manual operativo entonces esto en IVA no lo aplicamos perfecto bueno no sé si algo más respecto a la sexta a la pista 30 no he oído bien por la carta de acuerdo el tráfico visual está con quién con torre con torre por debajo de 3.000 pies aunque se encuentre fuera del CTR vale si se encuentra dentro del CTR por supuesto con torre porque ese es el espacio aéreo de torre gracias vale de nada vamos a seguir salidas estándar de la 30 bueno de salidas estándar de la 30 poco hay que decir todo tráfico como os comentaba antes todo tráfico que despega de Bilbao con la autorización ATC sale con su salida estándar correspondiente hay algunos puntos de salida que hay publicadas dos salidas estándar por ejemplo Mapax Mapax no perdón Antus quería decir Antus tenemos Antus Red Charlie o tenemos Antus 3 Alpha en grande 2 Alpha perdón la 2 Alpha hace una especie de vuelta desde la milla 8 harían un viraje en despegue a la derecha para volver al borde Bilbao y en el borde Bilbao interceptar interceptar el radial 2 16 para proceder hacia Antus vale bueno pues también por la carta de acuerdo que hay en la aproximación de Bilbao y Torre todos los tráficos que tienen su ruta vía Antus salen por defecto con la arribada estándar Antus Red Charlie que es la que va la que va directa en la milla 8 en lugar de volver hacia el borde viran por la izquierda a interceptar el arco de la milla 10 hasta que se establecen en el radial 216 de acuerdo entonces ¿qué quiere decir esto? que ningún tráfico puede hacer Antus 2 Alpha no por requerimiento si un tráfico nos requiere hacer la Antus 2 Alpha la puede hacer lo que tiene que hacer Torre es coordinar con la aproximación de Bilbao y decirle este tráfico va a salir con la Antus 2 Alpha para que lo tenga en cuenta el controlador de aproximación lo mismo ocurre con San Sebastián y con Pamplona tenemos la San Sebastián 2 Alpha que es una salida que en la milla 8 viran por la derecha para poner una ruta magnética hacia Febri y posteriormente el borde de San Sebastián esa es la salida por defecto que se da a todas las aeronaves que tienen la ruta a San Sebastián o a Pamplona sería la Pamplona 2 Eco o la San Sebastián 2 Alpha por defecto se da esa salida estándar a requerimiento de piloto se podría dar la San Sebastián 2 Charly o la Pamplona 2 Fosco y en ese caso las aeronaves en la milla 8 en lugar de volar un rumbo magnético para proceder a Febri y darían por la derecha a Bravo Lima Víctor para posteriormente coger el radial 090 en curso a Febri ¿de acuerdo? ¿lo piden muchos pilotos? pues en este caso sí todos aquellos que no tengan cualificación RNA nos piden hacer esa salida estándar la San Sebastián 2 Alpha perdón la San Sebastián 2 Charly o la Pamplona 2 Fosco en lugar de las que damos por defecto son la 2 Alpha y la 2 Alpha ¿la salida 2 Alpha os la suele pedir mucho o en qué condiciones eso le... la verdad es que no la pide prácticamente nadie a no ser que sea algún vuelo de escuela o entrenamiento me recuerdo cuando ha sido la última vez por la cuestión de RNA todos los los aeronaves que no están equipadas a RNA pues necesitan hacer la ley y ahora también os voy a contar la segunda parte de la jugada que es que bien esos aviones en el 99,9% de los casos salen con su salida estándar pongamos el caso San Sebastián 2 Charly para proceder al voz pero cuando están en contacto radar con encima de 4.000 pies le ofreces volar por la derecha directa a San Sebastián y felizmente vuelan directos a San Sebastián esa es la realidad de la operación diaria aunque su salida estándar sea ahora y los contentos de recortar esas medidas y volar directos a San Sebastián pero no pueden meter un procedimiento para el cual no tienen equipada la regla esa es la otra pregunta que os iba a hacer ahora es haberse aplicado los recortes en llegada ¿aplicáis recortes en salida? Sí, sí, sí como os comentaba antes el reglamento recoge que el servicio de aproximación tiene que ofrecer siempre la ruta más corta tanto para las arribadas como para las salidas para las arribadas la ruta más corta entre el punto de entrada el TMA y el IAF y para las salidas entre la salida del aeropuerto y el punto de salida del TMA y así intentamos hacerlo en la medida que el tráfico lo permite ¿Cómo se realiza para hacer esos recortes la coordinación con Madrid? No, a efectos de Madrid no hay ningún problema porque ofrecemos el recorte al punto de salida que es nuestro punto de transferencia de control con Madrid entonces a efectos de Madrid no hay ningún efecto si ya propones un recorte que sí acepta Madrid habría que coordinar obviamente si tenemos pongamos un tráfico que nos sale con la Pamplona dos eco la ruta sería Febri borde Pamplona yo puedo recortarle a Febri en cuanto está por encima de mínimos radar o en contacto visual si me lo solicita el piloto le puedo recortar directo a Febri sin coordinar a nadie yo como controlador de aproximación me refiero si soy el controlador de torres sí que tengo que coordinar con aproximación antes de ofrecerle ese recorte porque él puede tener alguna arribada u otro tráfico que le afecte esto es general o solo es aplicable a Bilbao quiero decir la aproximación controla o sea el aproximador controla aproximación sin restricciones entre comillas o para hacer recorte en cualquier espacio no es sin restricciones entre comillas es que yo estoy moviendo aviones dentro de mi área de responsabilidad nadie tiene que meterse como muevo yo los aviones dentro de mi área de responsabilidad porque yo soy el que lleva ese área igual que yo no me meto con Madrid si él mueve un tráfico que le he pasado yo y le da luego yo le paso un avión en Febri y él lo puede mandar en lugar de a Pamplona directo a Mario no tiene que coordinarme a mí no tiene ningún motivo para coordinarme es su área de responsabilidad da igual que sea Bilbao Santiago Madrid claro claro es una cuestión de cuál es tu área de responsabilidad cuál es tu espacio área gracias nada no sé si queda algo más de salidas de estandos ¿es suele algo? pues seguimos igual lo comentas luego con coordinación por ejemplo salidas por calce hacia Santander coordinación con Santander sí hablamos luego con las cartas y aquí ¿por qué no tenemos la sexta a la doce? tendría que saltar en algún punto ¿verdad? vale vale estar a la a la pista bueno aquí sí que hay un poquito más de miga la pista doce en Bilbao tiene su delicadeza porque cuando tenemos la pista doce en servicio muchas de las veces es cuando tenemos ese viento que nos hace salir en el periódico y en la televisión entonces tenemos dos arribadas estándar con tráficos que vienen por el sur los que vienen por el norte no hay ningún problema los que vienen por el norte pues actuamos exactamente igual que actuamos con la treinta si nos interesa demorarlo para secuencia harían una arribada estándar la mapa la uno la uno tango o o le damos un fijo al IAF en este caso sería ASPEX los tráficos que vienen por el norte le daría directo ASPEX que es el fijo inicial de aproximación para que a partir de ahí inicie la aproximación o vía vectorial cualquiera de las tres cosas podríamos hacer en función del interés número uno y nada que le ejecute directo al IAF que tiene secuencia vectores que además de tener secuencia te interesa demorarlo un poquito porque tienes mucho tráfico viniendo del sur pues que van interceptando el arco de la milla 15 que así de alguna manera le estás haciendo volar unas cuantas millas más y luego ya lo ajustas con vectores en ese un poquito ese viene ese los que vienen de Santander para la 12 es como los que vienen de Pamplona para la 30 en fin directo a 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 o incluso a si lo aceptan asumir aunque eso ya es un poquito más delicado porque si lo mandamos directo a asumir por mínimos radar está interceptando el localizador un pelín por encima de Senda y eso nos ajusta mucho al procedimiento ¿vale? Los suyos que vayan a Sambi que es su IAF correcto Sambi 4010 y ese sería su fijo inicial de aproximación viniendo por Santander ¿vale? Es el único que se sabe tanto para la 30 como para la 12 suponemos y en la práctica así lo hacemos que van a ser ILS directa pero lo correcto es que recién en la espera por lo cual tráfico no habitual hay que sospechar que en un momento dado se meta se meta en la espera y desproce toda la secuencia por lo cual el tráfico no habitual a la hora de autorizarlo remarcarle autorizado aproximación ILS directa no está de mal para evitar esos sustos que se han dado de la duda preguntarle va a ser aproximación directa autorizarle como tal aproximación directa o cualquier cosa por costumbre o por lo que sea si te ha olvidado y luego te das cuenta pues se queda con el piloto y me confirma que va a ser aproximación directa porque sí que te puedes meter en un lío en una secuencia si te entra en el hipólogo en un reto todos irás por ejemplo para la 30 un directo a Sarra y para los modos unir lo que vean sí siendo ortodoxos un directo Sarra o un directo sumir sería una aproximación visual por decirlo de alguna manera para ser ortodoxos porque lo que está haciendo es saltarse parte del procedimiento se está saltando la fase inicial y la fase intermedia de la aproximación instrumental entonces si te lo vas a saltar pues debe ser porque estás en condiciones visuales por eso nosotros intentamos evitar el dar directos a Sarra a no ser que el piloto nos refiere si el piloto requiere oiga procedemos deseamos proceder directo a Sarra pues si quieres cubrirte un poquito lo suyo es decir recibido pues proceda en contacto directo a Sarra y ahí ya le utiliza esa aproximación para ser un poco estrictos pues con guía vectorial por lo menos tendrías que establecer una aproximación antes del fijo intermedio y normal pues en el viaje Karma o Sam en este caso la localizadora de casa bueno y ahora nos vamos a la mira de la aproximación a la de la pista 12 de las arribadas extendidas de la 12 este domingo la arribada la domingo 1 tango y la 1 la domingo 1 tango viene al borde Bilbao y utiliza el borde Bilbao como IAF para la aproximación y tiene el procedimiento de aproximación en el borde Bilbao mientras que la domingo 1 Zulu desde el borde Vitoria interceptan un borde para posteriormente coger en función del radial que cruzan del borde Bilbao el 251 un arco de la media 15 y tienen como IAF somano no sé si queréis saberlo ahí está la presentación un poquito pequeña pero bueno yo sé que os lo sabéis de memoria sabéis de lo que estoy hablando perfectamente entonces bueno la domingo 1 Zulu les permite recortar un poquito la maniobra volando directamente a Somán y utilizando Somán como fijo inicial de la aproximación ¿qué pasa? pues que muchas veces lo que os decía antes con la pista 1-2 en servicio hay condiciones de mucha turbulencia y cizalladura en la aproximación entonces aquí nos obligan a hacer un poquito de encaje de bolillos porque hay tráficos que lo llevan mejor y tráficos que lo llevan peor los tráficos que lo llevan mejor siguen queriendo volar a Somán para hacer la aproximación un poquito más directa recortar un poco mientras que los que son más susceptibles a la batidora que se forma en la aproximación en la zona montañosa requieren seguir haciendo la domingo 1 tango para sobrevolar el borde y hacerle la aproximación por encima del mar donde el flujo del aire ya es más laminar no es un flujo tan turbulento ¿vale? entonces ahí también pues nos nos exige un poquito de atención y andar un poquito y tener un poquito el colmillo retorcido más o menos sabes qué compañías les gusta hacer una cosa qué compañías les gusta hacer otra y para anticiparte un poquito a la jugada para establecer una secuencia los que vienen por el este solemos ¿cuál es el...? bueno el hecho de utilizar la privada estándar domingo 1 tango para nosotros es un inconveniente porque nos afecta a todos los despegues si el tráfico baja todo lo que puede bajar podrían bajar a 5.600 pies para iniciar la aproximación a la pista 1-2 entonces a 5.600 pies pueden empezar a ser conflicto con los despegues entonces te requiere estar pendiente de dejarlo alto o de sugerirle que inicie la aproximación desde Bravo Lima Víctor pero manteniendo como máximo nivel de vuelo 9-0 hasta nuevo aviso ese nuevo aviso no es muy ortodoxo pero los pilotos lo entienden muy bien es simplemente van a mantener van a cruzar Bravo Lima Víctora 9-0 superior y posterior están ya autorizados a continuar el descenso ¿Vale? ¿Vía vectorial para los que ven de Cegán ¿sabéis dar? Ahora vamos a ir nos falta esa parte los que vienen de Pamplona Cegán es un conflicto también con todos los despegues de la pista 12 entonces tenemos varias opciones una en función en función del tráfico de salida una opción sería dejarle venir al borde Bilbao que inicie el procedimiento de aproximación en el borde Bilbao con la misma tesitura va a tener que iniciar la aproximación un pelín alto a 9-0 para permitir los despegues otra opción es si tienes despegues hacia el sur nada más entrar al TMA de Bilbao que huele a aspes y que utilice aspes que es ese con lo cual va de alguna manera paralelo manteniendo una separación lateral con los despegues cuando son hacia el sur y un tercer caso si tienes despegues hacia varios sitios y lo puede afectar casi todo es darle guía vectorial antes de llegar a Cegán lo abrimos a la línea de costa y lo ponemos en paralelo pero con bastantes miles respecto a la prolongación de pista así ya prácticamente lo separas con todo lo abres mucho al mar lo bajas lo bajas bastante y todos los despegues van a ir prácticamente en separación radar por encima de la rival esos son un poquito los trucos que tenemos para las aproximaciones a la 12 desde este la ventaja que tiene la dependencia de Bilbao es que tanta aproximación como Torre están mano a mano y bien levantándote o bien levantando en un ritual de Torre sabes para donde tiene prevista la salida y según eso pues ya decides si lo mandas por el gol la energía vectorial en función de la salida las llegadas por domingo las empieza a hacer el piloto a su elección se las asina a Madrid o os pregunta a vosotros ¿cuál nos dejas hacer o prefiero aceptar? Buena pregunta por defecto exacta las fichas de progresión de vuelo le dan a Madrid la domingo uno tanto entonces nosotros en principio si no hay coordinación previa toda aeronave que entre por domingo hace la domingo un tal los pilotos que se lo saben le requieren a Madrid la domingo uno y Madrid nos coordena a nosotros y si podemos la damos y si no no incluso viniendo con la uno tango cuando en primera comunicación si el piloto no ha querido la cilu pero nosotros vemos que puede estar interesado en ella se la ofrecemos si no le ofrecemos cambiar de estándar porque no sería muy ortodoxo pero si le ofrecemos ¿quiere usted volar directo a Somán para recortar la maniobra? y muchas veces nos dicen que sí pues sí pues volamos directo a Somán y aunque hayan iniciado la aproximación domingo uno tango vuelan directos a Somán y hacen la aproximación pasamos al siguiente punto las salidas bueno es un poquito como hablábamos con las salidas estándar de la 30 que por defecto Torre en las salidas estándar a dos dadas que la Vireta la Anthos 3 Delta que es la que hace el arco de la milla que creo que es hace el arco de la milla 11 para establecerse en el radial 216 y volar a Anthos aunque a requerimiento del piloto podría hacer la arribada estándar que en Duque vira por la izquierda para volver al borde Bilbao e interceptar desde el borde Bilbao en el radial 216 por defecto se da la Anthos 3 Delta a requerimiento del piloto pues se pondría la otra lo mismo pasa con los de salida si ah joder vaya ya estoy bien bueno y esa es la única que te ha dicho porque bueno luego hay una aceptación de salidas estándar de cara a dar la separación en las salidas sucesivas pero de eso hablamos y simplemente tendríamos eso por defecto a Torredal la salida estándar un 260 y la 3 Bravo tendría que coordinarla con la próxima yo creo que aquí hay poco más que vamos a la siguiente con la pista 28 bueno las que hay publicadas aquí no no tenemos ninguna sedala que hay para cada una están minimizadas y no hay más que una salida para cada punto y se daría la que viene publicada la salida de los 280 la salida de los 280 son todas las que las que acaban también coordinador con aproximación si tiene salida con los 280 por cierto sí porque aproximación no sí cuando va a salir cuando un tráfico requiere hacer la salida instrumental desde la 10 o desde la 28 obviamente eso lo tiene que coordinar con la aproximación y bueno en SACTA puedes modificar el plan de vuelo para ponerse desde esa pista y sería una forma de coordinar también pero bueno a pesar de que se puede coordinar con la ficha de progresión de vuelo nosotros lo hacemos coordinación viva voz en la torre de Seles masificada lo que decía un poquito antes Fernando es la ventaja de tener las dos sesiones tan juntas las coordinaciones son orales e inmediatas ahora nos iremos a vale nos va a acercar más la 10 aquí sí que tendríamos alguna tenemos son todas las Romeo excepto tenemos la Amtos 1 X-Ray que está en el punto Oxera viraría por la izquierda para sobrevolar el borde Bilbao e interceptar el radial 216 vale pues un poquito como con el resto de salidas estándar por defecto se da la 1 Romeo y por solicitud del piloto y previa coordinación con aproximación se permitiría dar la Amtos 1 X-Ray vale y las demás pues cada una la suya tiene más misterio vamos a los procedimientos de coordinación entre torre y aproximación que esta verdaderamente es el alma de lo que es el trabajo día a día en la torre de Bilbao aquí vuelvo a hacer un poco hincapié en lo que hablábamos antes cuando habéis hecho la pregunta de qué posiciones hay en qué controla cada uno esto viene definido en la carta de acuerdo entre la torre de Bilbao y Bilbao por sencillo la Bilbao Torre su espacio de responsabilidad es el CTR de Bilbao y el TMA de Bilbao desde los mil pies sobre el terreno hasta los tres mil pies por delegación de aproximación de Bilbao eso es lo que controla el controlador de torre y el controlador de aproximación obviamente todo lo que haya por encima de tres mil pies entonces más aspectos de la coordinación entre torre de Bilbao y aproximación las llegadas sucesivas la situación longitudinal entre arribadas sucesivas cuando tenemos varios tráficos en aproximación es responsabilidad de Bilbao aproximación hasta el punto de transferencia de control y la separación mínima tiene que ser de diez millas es decir la aproximación se tiene que encargar entre dos tráficos sucesivos haya diez millas de separación hasta que el segundo de ellos esté en el punto de transferencia de control el punto en el que Bilbao le pasa la responsabilidad de controlar ese avión de aproximación a torre si no me estoy explicando bien preguntad lo que sea por favor esto es un poquito es muy fácil de entender pero es un poco farragoso de explicar ¿cuál es ese punto de transferencia de control? pues ese punto de transferencia de control son los tres mil pies cuando un tráfico en aproximación abandona los tres mil pies ese tráfico ya es de torre deja de ser de aproximación y es de torre y ese punto de transferencia de control se da entre la milla diez aproximadamente la milla nueve y la milla diez si bien la transferencia de comunicaciones el momento en el que el controlador de aproximación le pasa transfiere el tráfico a torre hay que intentar darlo un poco antes para que torre tenga margen de manejar ese avión de que pueda entrar en frecuencia de si le tiene que informar de algún tráfico suyo la transferencia de comunicaciones hay que intentar darla un poquito antes y esa transferencia de comunicaciones está establecida que será entre la milla diez y la milla trece yo los tiraría incluso la milla quince intentamos en la aproximación a la treinta en la aproximación a la treinta que es una aproximación muy larga intentamos pasar las comunicaciones del tráfico instrumento de una aproximación en torno a la milla quince pasarlo con torre pero aunque yo le haya pasado las comunicaciones como controlador de aproximación sigo siendo responsable de la separación de esa separación y diréis joder siempre tiene que haber diez millas no podemos reducir esa separación pero esa reducción de separación que sería hasta cinco millas que es la separación legal nosotros podemos separar aviones con cinco millas entonces cinco millas es una separación lateral legal por procedimientos correctamente recordad que esto es una peculiaridad de Bilbao porque en otros aeropuertos Malibas por ejemplo la reducción de separación puede ser hasta tres millas dos millas y media en el localizador y tal ¿vale? Bilbao tiene la peculiaridad que siempre son cinco millas que siempre son cinco millas separación de cinco no puede ser inferior aunque por los procedimientos radar en torre sí que se le permitiría incluso hasta tres millas pero bueno pero esto hay que coger un poco entre comillas porque estamos hablando de unas distancias alrededor del borde de Bilbao en las que prácticamente no hay ni cobertura radar entonces si no tienes cobertura radar poca separación radar de tres millas vas a poner entonces esto hay que coger un pelín entre entre comillas tenemos una visita por aquí bueno pues lo que os decía diez millas previa coordinación ¿qué puede inducir a esa coordinación? pues que tengas un meneo de tráfico en un momento dado tienes un montón de arribadas y igual para conseguir esa separación de diez millas pues igual significaría tener que meter algún ráfico en las peras entonces en ese caso por bien nos contó oye ¿cómo andas de despegues? no, no no tengo ningún despegue ¿te importa que te los dé a menos de diez millas? ningún problema entonces eso te puede agilizar la aproximación y evitar una espera o un tráfico por ejemplo que las diez millas básicamente es para poder intertar las llegadas y salidas correcto lo que decíamos antes con kilo uno ahora es más importante tener esas diez millas de separación si quieres sacar un despegue de diez millas ya está condenando a que no haya ninguna salida entre dos tráficos si retomamos un poquito lo que os he dicho antes el punto de transferencia de controles hemos dicho que está en torno a la milla diez en la milla nueve milla diez yo tengo que garantizar diez millas entre dos tráficos es decir entre dos tráficos de tal manera que el segundo estará a diez millas del primero cuando pase el TCP significa que yo le paso un tráfico de diez millas y el precedente está en tierra ni más ni menos no tenemos más millas se nos han acabado está en tierra o ha hecho motor y al aire ¿vale? se trata de eso se trata de que haya hueco para que pueda sacar un despegue bueno más prosilas bueno respecto a la estela turbulenta en arribadas sucesivas es responsabilidad de aproximación mantener la separación por estela turbulenta veréis aquí en la diapositiva excepto que sea de aplicación lo dispuesto por el RCA en su punto 451521 bueno pues esa es la única excepción que ha recogido en el RCA aplicar separaciones por estela turbulenta y es cuando estamos hablando de un tráfico visual que ajusta detrás de un instrumental de estela turbulenta media o pesada siempre y cuando el tráfico esté informado del riesgo de la estela turbulenta por el precedente o cuando un tráfico instrumental está haciendo aproximación visual a la vista del tráfico precedente y manteniendo propia separación en esos casos el controlador está exento de establecer una separación por estela turbulenta pero está obligado a informar al segundo tráfico del riesgo de estela turbulenta cuando tengamos un tráfico un poquito de esto hablábamos antes también hay veces que tráficos en aproximación nos requieren utilizar la pista contraria pues obviamente esto es una perogrullada Bilbao aproximación coordinará con Bilbao torre cuando un tráfico va a entrar por la pista contraria y viceversa para las salidas cuando un tráfico pero bueno salidas hablamos estamos hablando de llegadas cuando un tráfico en llegada requiere una pista una pista contraria a la pista en servicio Bilbao aproximación está obligado a coordinar la coordinación es obvia y es clara oye como andamos de despegues que tengo un tráfico que me requiere la pista contraria es ningún problema que no es que el torre tiene un tráfico sin tomar despegue podría ser un tráfico después o bueno no simplemente al informarle pues ya de torre volverá separación de los que estás tomando de torre de igual manera Bilbao torre si algún avión que le ha pasado aproximación se va al aire hace aproximación frustrada o tiene que meter motor por cualquier problema pues tiene que coordinarlo y transferírselo inmediatamente a Bilbao aproximación dando 3.000 pies o antes si es posible siempre libre de contacto bueno todas hay que decir que todas las transferencias de tráfico son libres yo le paso a torre un tráfico como aproximador ese tráfico tiene que estar libre de que tráfico no puedo dárselo cogido con otro y si por algún motivo se lo tendría que pasar crucido pues se lo tendría que advertir oye te lo paso pero ten cuidado que tengo esto sería un hecho sujeto a coordinación previa y aunque estén definidos todos los puntos de transferencia tanto de control como de comunicaciones en la práctica si tú ya tienes el tráfico libre de todo por ejemplo una salida en ascenso para unos 4.0 que no es tráfico con ningún otro que tengas tú lo pasas lo antes posible para que la siguiente dependencia pueda si le hace falta trabajar con él si tenés libre de conflictos cuanto antes se lo pases mejor siempre cuando yo qué sé no lo vas a pasar a 4.010 que Madrid no lo va a escuchar pero a través de 8.0 por ejemplo lo que hablábamos ahora en Torre de Aproximación y aquí incluso hay gente que antes lo traje porque ya está autorizado para todo no voy a publicarle nada más ya está establecido porque igual a Torre si le interesa en un jugador reduzca más su velocidad para permitir una salida o informarle de si se halla dura vamos a meter un poco a Ocaña que si no se duerme la gente salidas como norma general esto si es importante todos los tráficos están sueltos todos los tráficos en Torre que están con Torre están sueltos por aproximación es decir Torre puede despegar tráficos sin coordinar no tiene que coordinar con la aproximación para eso tenemos definido que todos los despegues están sueltos para nivel de vuelo 8.0 y con la salida estándar que hemos especificado antes en función de su beta aquí viene lo que hablábamos antes que si un tío va por Antos sale con Antos 3.0 si no sale con Antos 3.0 para un chatero me lo tiene que coordinar vamos a explicar qué es lo de sueltos que igual no es una jerga que se suele oír mucho ni va aunque algunos sí que lo utilizamos pero bueno no es muy general suelto significa que tienen digamos ya vía libre para despegar porque como norma general antes en el servicio cuando se controlaba antiguamente y el aproximador era además de ser convencional no tenía radar estaba en un sitio diferente al torrero pues lo suyo es que el de torre cuando tenía un tráfico listo en el punto de espera llamaba por teléfono al aproximador y le decía tengo fulanito de tal en el punto de espera completamente listo y en función del tráfico aproximación le daba suelto o sujeto y por cualquier motivo de tráfico no podía despegar ese avión si no había ningún problema pues suelto incluso podría ser el momento de suelto para una altitud determinada modificar las condiciones que se habían dado previamente en la utilización o le ponía un límite suelto hasta tarde eso es lo que pasa ahora mismo con Vitoria cierta salida de Vitoria te llama hablamos luego por defecto están sueltos están sueltos salvo que aproximación le diga torre o viceversa mantenme a este ese es el siguiente punto al que vamos el controlador de aproximación podrá en un momento determinado sujetar un tráfico pero para hacer eso se lo tiene que notificar al de torre porque por defecto obviamente lo que me sientes está suelto oye para mi momento eso mira es una circunstancia para que se entienda para que se puede se puede dar con relativa frecuencia utilizando la pista 12 como decíamos antes muchas llegadas tienen el borde de Bilbao como punto inicial de aproximación a la pista 12 y es posible conveniente que los tráficos pasen Bilbao a una altitud adecuada para que no tengan que iniciar la aproximación muy alto entonces puedes coordinar con torre oye tienes alguna salida tengo uno pero está robando y parece que todavía le puede faltar un poco para salir es el momento de decir oye pues sujeto ese tráfico déjame bajar al que tengo una aproximación de momento sujeto y te aviso cuando esté libre para que lo sages pues el de torre pues sabe que no lo puede utilizar a despegar hasta que aproximación le dé permiso aproximación autoriza a descender al tráfico que tiene en su frecuencia y cuando ya ha iniciado la aproximación ya ha rebasado el borde de Bilbao coordina con el de torre oye ya lo puede sacar suelto eso sería una justificación de sujetar un tráfico en torre ¿vale? lo que comentamos antes los tráficos están todos sueltos para una salida estándar concreta dependiendo de su ruta y para 8.0 8.0 es el nivel de ascenso inicial mira justo ahora que acabas de decir este nivel 8.0 Elías nos pregunta ¿cómo se manejan los ascensos iniciales? es decir que son nivel 8.0 el ascenso inicial publicado para todas las salidas y luego aproximación por carta de acuerdo sigue subiendo esos tráficos a 1.4.0 que es el nivel coordinado para transferirlo a Madrid pero de momento 8.0 hasta que está garantizada la separación con el tráfico que puedas tener en aproximación o que puede ser concreta aquí hablábamos antes las salidas esto ya lo hemos comentado antes así que vamos a pasar por ello a toda velocidad lo que hablábamos antes para la pista 30 bueno aquí vienen todas las salidas estándar que están disponibles pero la torre coordinará con aproximación antes de autorizar la Pamplona 2 Fostro la San Sebastián 2 Alfa y la San Sebastián 2 Char porque por la salida 30 la que aproximación espera es la Pamplona 2 ECO la Amtos 3 Alfa y la San Sebastián 2 Alfa y para la pista 12 ocurre lo mismo con Pamplona 2 Volk y la 3 Prat esas habría que coordinarlas antes de dar avance nos repetimos todos los tráficos por carta de acuerdo entre torre y aproximación salen para nivel de vuelo 080 y bueno torre es en salidas sucesivas la torre de la torre de Bilbao por carta de acuerdo con una aproximación asume la responsabilidad de que esas salidas vayan tenemos una pregunta por ahí hold for release eso es sujeto y suelto es release esa era la pregunta con ed suelto bueno entonces aquí tenemos una tabla de las separaciones es que tiene que garantizar torre a la hora de tener despegues sucesivos para que vayan con una separación adecuada antes de transferirlos al servicio de aproximación los aeronaves iguales o que este suponer que van a mantener velocidades similares pues si van a ir por la misma salida estándar serán serán separados tres minutos pero si van por distintas salidas estándar sería suficiente con dos minutos cuando el primero es 40 nudos o más más rápido que el segundo pues podemos reducir un poquito esa separación a dos minutos cuando utilizan la misma salida estándar o a un solo minuto cuando utilizan distintas salidas estándar y en caso de que el primer aeronave que despega es más lenta que la segunda habría que coordinado es decir en este caso la segunda salida estaría sujeta hasta que el de aproximación vea claro que la puede sacar y le diga vale ya lo puede sacar está suelto este ejemplo sería por ejemplo el ATR de Portugal despegando delante de un 320 de Iberia vale pues el 320 de Iberia tendría que aguantar un poquito en el suelo pues en función de la salida estándar bueno si es un 320 de Iberia por desgracia van a tener encima la misma salida estándar por lo cual igual tendríamos que esperar hasta que abandone 5.000 pies 4.000 5.000 pies como mínimo si la salida estándar que van a llevar es distinta pues igual con 3-4 minutos podría ser suficiente con que libre 4.000 pies el ATR sería para manejar el toal y ya hablamos de la misma SID y de distintas SID esto en Bilbao hay que tener en cuenta que todas las salidas estándar comparten ruta hasta la milla 8 en despegue o sea que para nosotros la misma según esta teoría todas serían la misma SID porque comparten ruta hasta la milla 8 bueno pues las hemos hecho un poquito por grupos y la misma SID sería Pamplona 2 Eco y San Sebastián 2 Alfa sí que serían la misma salida estándar porque comparten salida estándar hasta el punto febre Amtos 2 Alfa Pamplona 2 Foxtrot y San Sebastián 2 Charly son la misma ruta porque comparten salida estándar en el caso de Amtos está Bravo Lima Víctor y en el caso de Pamplona 2 Foxtrot y San Sebastián 2 Charly todavía está febre también compartirían el mismo tramo de salida estándar y ya prácticamente y por la pista 12 ocurriría lo mismo con la Pamplona 2 Golf y la San Sebastián 2 Bravo con la Amtos 3 Bravo y la Calce 2 Bravo porque vuelven al borde antes de separarse de las rutas y con la Visca 3 Bravo Mapax 2 Bravo y los 2 Bravo porque comparten un arco que van volando hasta que cada uno va cogiendo su radial de salida a los puntos van volando juntas un año entonces sí que hay el riesgo de que se alcance ¿Podrías utilizar alguna salida de contingencia en algún caso determinado por ejemplo para separar un lento de un rápido pues yo que sé que el lento vaya alargue ese tramo de salida más tendría que ser ya con control radar una vez que ya están esa separación la tendría que garantizar radar y hay que tener en cuenta que el espacio de Bilbao aparte de que está muy rodeado de montañas y tardas mucho tiempo en poder mover a un tráfico de su ruta en tener un tráfico lento para que esté por encima de 4.500 pies al final y si va hacia el sur no puedes mirarlo hacia el sur estás un poquito pillado cuando ya hay un tráfico que va hacia el norte ya tienes a 4.000 pies ya lo puedes mover a 4.000 pies hombre siempre hay soluciones imaginativas por ejemplo en el caso que sea el sector que va a empezar el primero la tarde la tarde le puedes decir que mantenga rumbo de pista saca a Liberia con el compromiso de que Liberia un día sol y mosca te vaya a virar en contacto hacia el sur a que Liberia probablemente le cruce nivel rápidamente y para evitar que va a estar penalizando a Liberia con los niveles libres del El Portugal bueno penalizas un poquito al El Portugal mantienen un rumbo de pista en este trabajo funcionando de la mínima demora media al final el Portugal tampoco lo vas a penalizar tanto como a Liberia se va a dar claro pero no hay una solución única y por eso se establecen los procedimientos y para evitar que conflictos pues a veces mantienen una separación mayor si el presente es más lento que hablamos eso un poquito de la demora media y a veces por demora media al final se le siempre perjudica el mismo que es el lento que además de ser lento le haces volar más millas demoras más minutos en el punto de espera y hay que ponerse un poquito en el lugar del lento también los lentos también tienen derechos entonces bueno pues a veces es cuestión de aguantas un poquito al 320 que sale después de la tercera y luego le pones una vez que tienes al primero por encima de mínimos que es el que le va a costar más le pones en rumbos paralelos a los dos y le cruzas el nivel o sea al final te sigue un poquito más de trabajo pero siempre soluciones imaginativas claro la misma puede ser que la de portugués está en contacto vive hacia alto y a liberia le dice que no tenga ruma de pista coordinas con madrid un nivel más alto para liberia porque sabes que va a ascender y va a tener un ascenso superior y lo pasas por encima y lo pasas por encima y lo pasas por encima pero bueno no hay una solución es muy imaginativo bueno más puntos de coordinación entre torre y aproximación es responsabilidad de torre que haya separación entre los despegues sucesivos bueno en este caso habla de la estela turbulenta eso es sobre la separación de estela turbulenta entre los despegues y separación de torre en el caso al igual que hablábamos antes con las aproximaciones que requieren pista contraria en el caso de que una aeronave solicite la pista contraria a la que está en uso para despegar pues es obvio que el go torre tiene que coordinar con la aproximación los códigos transponder esto para visuales bueno a los instrumentales se incluye el código transponder con la autorización ATC y a los visuales es torre la que le corresponde utilizar exacta para buscar un código transponder y dárselo a los visuales es un poco pero gruyo también luego hay una serie de puntos hay áreas conflictivas entonces eso es Bilbao Torre tiene que informar la aproximación cuando tenga una aeronave que esté dentro de su espacio aéreo por ejemplo por debajo de 3.000 pies pero que vaya a cruzar la zona de aproximación un poquito de pero gruyo si está en mi espacio aéreo pero hombre si va a estar ahí a 3.000 pies cruzando el ILS de la pista 30 aunque sea mi espacio aéreo de responsabilidad se lo tengo que decir a la aproximación para que informe el tráfico para tener ahí un tráfico para que si hace falta tomar alguna medida entre los dos para tomar lo mismo si aproximación tiene un tráfico por encima de 3.000 pies que está cruzando el área del despegue y el área de ascenso inicial en despegue porque hay que tener en cuenta que la torre va a sacar los tráficos para 8 a 0 yo no puedo tener un tráfico a 5.000 pies porque es mi área de responsabilidad cruzando el área de ascenso inicial del aeropuerto porque ahí la torre me va a estar sacando los tráficos para 8 a 0 vamos a tener un tráfico antes de cruzar un tráfico ahí lo tendría que coordinar junto ¿vale? hablando de los códigos pregunta Gabriel a ver si tenéis digamos asignado un bloque de códigos concretos hay asignado hay asignado un bloque de códigos pero eso nos lo hace automáticamente el SACTA nosotros creamos el plan de vuelo en SACTA o lo crean en la oficina de coordinación cuando ellos reciben el plan de vuelo y el SACTA automáticamente genera un código de responder para ese plan de vuelo ¿vale? bueno muy importante también cuando se está utilizando la pista 1-2 en aproximación el pasillo visual que hay pasillo visual entre comillas porque no es un pasillo visual aquí no tenemos pasillos visuales aplicados pero si vamos a tener un tráfico visual procediendo de whisky 1 a whisky hay que coordinarlo con aproximación pasa muy cerca se pasa a una media y media de un tráfico establecido en el ILS de la pista 2 entonces es una situación no recomendable y es mejor aguantar el tráfico visual sugerirle que se vaya más por el sur o que cambie de intenciones y se vaya a ver de Keito que es un sitio muy bonito en lugar de el SACTA y el SACTA a mí creo que Xavi estará de acuerdo con eso sí un saludo Xavi igual se ha ido ya no, no, no que no sabía cómo poner cómo se llama me estaba volviendo loco macho ya está ya está un saludo Ismael ¿qué pasa? un saludo Xavi bueno y un poquito de lo que hablábamos antes eso es que el BINGO tiene que coordinar si tiene un tráfico por debajo de 8.0 aunque esté en su área de responsabilidad y va a cruzar el área de ascenso inicial eso hay que coordinar esto ya hemos ido hablando un poquito la transferencia de control y la transferencia de comunicaciones la transferencia de control implica transferencia de responsabilidad cuando está en mi espacio en un avión es responsabilidad mía si yo soy controlador de aproximación es responsabilidad mía mientras está por encima de 3.000 pies cuando está por debajo de 3.000 pies es responsabilidad de Torre entonces se lo tengo que pasar a Torre y cuando se lo paso lo que hemos dicho antes eso sería el punto de transferencia de comunicaciones intentamos que las comunicaciones se transfieran un poco antes de transferir el control de una aeronave siempre libre de tráfico obviamente y si por cualquier motivo no está libre de tráfico y necesitas transferirle las comunicaciones hay que coordinarlo y hay que dejarlo muy claro oye te paso este tráfico pero ten cuidado porque le afecta este oro ¿de acuerdo? bueno entonces en aeronaves que llegan la transferencia de comunicaciones más o menos viene a ser entre 10 y 13 millas en final esto es muy aplicable para la pista 12 la aproximación a la 30 como es un poquito larga suele ser en torno a la milla 15 y los vuelos VFR pues cuando abandonan 3.000 pies o un pelín antes de que abandonen 3.000 pies en descenso se transfiere y para las que salen pues cuando hablamos de tráfico VFR torrele transfiere los tráficos a aproximación a 3.000 pies o antes siempre y cuando veamos en el radar que está correlado que está respondiendo el código que ha metido en la caja es el correcto y que por lo tanto se ha correlado el plan de vuelo en el radar para que aproximación lo pueda ver y no tenga que empezar quién me llama dónde está no lo veo o sea la correlación es digamos que corresponde correctamente el código que el tirote ha metido con su ficha y aparece correctamente y que lo ha cazado el radar que está por encima de mínimos radar no por encima de mínimos radar sino en cobertura rápida no la caza de mínimos no tiene nada que ver con la caza de mínimos es que el radar ya lo ha detectado para que se corre el de ese plan de vuelo y un visual pues cuando abandone el 3.000 pies cuando los visuales no hacemos esta especificación de que tiene que estar correlado porque el general evaluado no es un área de ¿cómo se llama? ¿una mandatoria de transponder no es aquí no es obligatorio para los visuales tener transponder un visual sin transponder entonces no está incluido la necesidad y no es necesario que esto viene mucho en el reglamento del tema de avisar a la estación transferidora que tienes contacto radio con el aeronave transferida bueno pues nosotros tenemos un acuerdo de que no es necesario este acuerdo se dan todas las cartas de acuerdo todos nuestros colaterales cuando Madrid nos pasa un tráfico a nosotros tampoco le tenemos que decir oye ya está conmigo no se da por hecho que si yo no le llamo para decirle lo contrario ese tráfico está bueno y ya acabamos pues venga con las cartas de acuerdo y nos vamos a lo básico a lo que son herramientas de trabajo diarias carta de acuerdo con control Madrid tanto el sector Pamplona abajo como el sector Bilbao abajo Madrid nos pasa las aeronaves a nivel de vuelo 1.5.0 o inferior si es el de crucero de la aeronave y nosotros transferimos a Madrid los tráficos para 1.4.0 o nivel inferior si es el de crucero de la aeronave en aeronaves sucesivas tanto para entrada como para salida todos los puntos de transferencia con Madrid o de Madrid con nosotros se convierten en uno es decir que si nos va a pasar varios tráficos al mismo tiempo nos tendría que coordinar más bajo para el primero dame más bajo porque te voy a pasar varios me pasaría el primero para 1.4.0 y luego el segundo tercero cuarto quinto excesivamente a niveles libres ese es un poquito el acuerdo vale en la realidad eso independientemente de por dónde entre independientemente si el primer tráfico que me pasa es la por Pamplona y el segundo por Santander entonces a pesar de que la carta de acuerdo dice eso normalmente en Madrid te dice oye tengo estos dos para pasarte y le dices no te preocupes pásame los dos para 1.5.0 que yo me llamo porque verdaderamente no es fácil yo voy a bajar al de Santander y el de Pamplona van a estar muy por debajo de 1.5.0 cuando esos tráficos vayan a ser complicados no necesito que me los pase a niveles libres me los puede pasar crujidos teóricamente porque los dos van a dar un tráfico ¿vale? nos acordamos que cuando hagamos una autorización de Santander a un tráfico es al destino es decir es al fejo inicial de aproximación si hubiera un fallo de comunicaciones ojo esos tráficos estarían volando al mismo nivel a él es justo lo que te iba a preguntar ¿y qué pasa si hay un fallo de comunicaciones? si hay un fallo de comunicaciones tú ya sabes que ahí tienes un conflicto y tendrías que ponerte las pilas con el DITEL con el mismo recurso frecuencia de emergencia ¿vale? sabes que tienes un conflicto en cualquier caso como en IBAO no tenemos estas herramientas siempre recomendamos eso a aeronaves sucesivas en llegada a asignar niveles distintos el primero a 1.5.0 en el caso de Madrid por ejemplo 1.5.0 1.6.0 1.7.0 y ya Bilbao cuando los tenga los ir abajo aunque siendo estrictos el pasar los aviones a niveles distintos no significa que estén libres porque pueden terminar de cruzarse el nivel a pocas millas habría que tener que ser no niveles distintos sino niveles libres la transferencia si quieres garantizar una separación de caso de fallo de comunicaciones pero bueno eso es control convencional de eso hablaremos otro día aquí damos control de eso vale carta de acuerdo con Vitoria muy importante porque como decíamos tenemos una parte de nuestro TMA que se encuentra justo por encima del CTA de Vitoria entonces las operaciones de Vitoria afectan mucho a las operaciones en Vitoria para empezar todo descenso por debajo del nivel de vuelo 100 de arribadas que entren por domingo lo tenemos que coordinar con Vitoria porque la mayoría de las ocasiones pincha el CTA entran en su espacio entonces tenemos que asegurarnos que no tiene nada y tenemos que coordinar todos y cada uno de los táticos que encuentran de igual manera Vitoria nos tiene que coordinar todos sus despegues que vayan vía Cegam tiene una salida estándar que hace despegue de Vitor Tango al Pazuría Cegam esos despegues nos los tiene que pasar a nosotros porque es un conflicto con nuestras arribadas desde Pamplona y tiene otra salida estándar Vitoria de la 0-4 de Vitoria estamos hablando de despegues de la pista 0-4 de Vitoria si despega de la 0-4 con la salida Udala 1-Alfa Udala es un punto que se encuentra más o menos entre Carna y Sarra muy próximo al localizador y la salida Udala 1-Alfa vuela a ese punto Udala después miran por la izquierda Bravo Lima Víctor y luego suelen ser que le van a B o 2-1 o por ahí bueno pues esa salida está sujeta a approval request con Bilbao eso significa que esos tráficos están sujetos y no pueden despegar de la pista 0-4 de Vitoria hasta que Bilbao le da el sueldo ¿por qué? porque cruza el localizador de Bilbao es decir salidas por Cagan puedes sacarlas pero las transfiere salidas por Udala sujetos están sujetos hombre hoy en día ya con esto cuando teníamos punto convencional era una separación muy compleja con el radar tienes margen de maniobra cuando sea un tráfico que sube con un régimen de aceptar un 7.7 un 7.7 si es una TR se te puede llegar a complicar un poquito esa cosa una TR y una plena carga te puede meter en un tener en cuenta y el tipo de aeronave también claro os iba a preguntar que Vitoria tiene muchísimo tráfico carguero lleva mucho peso y no es como una avión de pasajeros supongo si pero bueno pero sube bien si tiene aviones potentes tiene 100 son aviones que no tienen mucho problema para subir Vitoria saca su tráfico para 9 segundos antes de darlo en cuenta por eso descenso realmente si te sale automáticamente en contacto radar descenso A que te salga así para asegurarte por lo menos en separación con Vitoria y otra autorización que está sujeta a autorización baja de la redundancia por parte de Bilbao en Vitoria es las aproximaciones por a la pista 22 de Vitoria si os veis la carta de aproximación de la pista 22 en Vitoria el viraje de procedimiento lo hace prácticamente subido en el ILS de Bilbao entonces y además lo hace en una altitud muy crítica 5600 pies 5.600 pero encima 5.600 y quiero recordar que son 5.600 la altitud del viraje entonces si me equivoco serán 5.400 pero no me equivocaremos entonces la proscripción de Vitoria empieza a 6.000 es decir no hay separación entonces esos tráficos aparte de estar sujetos a aprobación por parte de Bilbao lo habitual es que Vitoria nos pasen las comunicaciones 5.500 lo habitual es que nos pasen las comunicaciones Vitoria de ese tráfico para ir dando información de tráfico y luego pues puedes jugar un poquito con imaginación con soluciones imaginativas como dice si el tema está muy comprometido le puedes sugerir al tráfico que hace la aproximación directa a Bilbao comentarle le afecta a este tráfico le dices un poquito las intenciones de ese tráfico por dónde le va a afectar y proponerle si puede mantener 7.0 hasta estar libre del tráfico que va a ser enseguida prácticamente antes de llegar al IF va a poder descender de 7.0 con lo cual está prácticamente por debajo de senda en todo momento no va a tener ningún problema para interpretar la senda desde abajo no le va a suponer hacer una aproximación interpretando el localizador con encima de la senda no se va a dar el caso es una forma de hacerlo o igual es cuestión de abrir un poquito al norte del localizador a nuestra arribada y darle el vector final para interpretar cuando ya ha virado al final el tráfico de Vitoria un poquito en función de cómo será la situación de cómo evoluciona en el tiempo en principio Vitoria Torres si os transfiere a vosotros las llegadas o la aproximación se hacen visual hay muchos que saben el problema que hay con la 22 muchos pilotos entienden en visual entiendo soy Luis entiendo para terminar ese punto que todas las salidas en el arco sur de Vitoria y llegadas prácticamente no os llevarán nunca aproximación cuando está la 0-4 no solo es si las llegadas a la 0-4 salidas 22 todo lo que es el arco sur a la altura de Vitoria no nos llama por debajo de 1-0-0 nada eso es directamente tráfico con Madrid no nos llaman a nosotros para nada y las salidas por la 0-4 de Vitoria que hacen Zuría Pamplona tampoco y esa es una patata caliente porque muchas veces Madrid nos transfiere un tráfico a nosotros cruzando el área de Vitoria sin darse cuenta que Vitoria tiene un despegue por Pamplona y que no va a estar con nosotros en frecuencia ahí sí tenemos una patata caliente que cuando hay mucho tráfico se suele dar y hay que tener mucho cuidado y eso nos requiere pues inmediatamente volver a coordinar con Madrid y hacer una coordinación con separación de frecuencias Madrid se queda con su avión nosotros nos quedamos con el nuestro y los dos parados hasta que ya los vemos con separación lateral y coordinamos el cruce de niveles de esos tráficos estamos hablando de Pamplona salida de Vitoria de la pista 04 Víctor Tango Alfa Zuría Pamplona borde Pamplona y el sur nada gracias ¿lo visualizas Luis? sí 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 perfecto vale perfecto bueno nos vamos con Santander y con Leso y Pamplona también que se nos olvidaba hemos dejado Pamplona marginado aquí bueno estos son cartas de acuerdo son lo que yo vengo a llamar cartas de desacuerdo es una carta de acuerdo en la que acordamos que no acordamos nada y que tenemos que coordinar todo y es así bueno la única característica que salva la carta de acuerdo con Santander es que Bilbao aproximación separa tráficos en conflicto que entren y salgan por Nenem con origen y o destino Bilbao Santander es decir si Santander saca un tráfico por Nenem y Bilbao saca un tráfico por Nenem al mismo tiempo es responsabilidad de aproximación de Bilbao dar separación a esos dos tráficos de igual manera si entran los dos por ahí pues es responsabilidad de Bilbao vale y todo lo demás hay que coordinar cuando tenemos una arribada que viene de Pamplona y va a aterrizar en Santander es conflicto con todos nuestros despegues todos y cada uno de nuestros despegues entonces Madrid nos la transfira nosotros para nivel de vuelo 150 y nosotros coordinamos con Santander su arribada estándar en función de la pista en servicio y un nivel de descenso al que se lo vamos a transferir tenemos que garantizar separación de esos tráficos pero vamos la carta de acuerdo no nos exime de coordinar todos y cada uno de esos tráficos vale y con San Sebastián lo mismo todo tráfico con origen o destino Bilbao o San Sebastián que proceda de una otra dependencia hay que coordinar o sea acordamos que no hay ningún acuerdo que tenemos que coordinar y con Pamplona pasa lo mismo con la gravedad de que Pamplona y Bilbao son colaterales medio colaterales creo que compartimos una arista de espacio aéreo porque ellos finalizan su espacio aéreo a 8.5 donde empieza el nuestro y claro 8.5 es un un tráfico que despegue de Pamplona o entra si va por debajo de 8.5 entra en el espacio de Vitoria si va por encima de 8.5 entra en el espacio aéreo del sector Pamplona de Madrid y solo y si solo pasa en el espacio aéreo de Bilbao si entra justo 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 a 8.5 por la intersección de todos los espacios aéreos es decir ni apuntando lo consigue por decirlo de alguna forma por eso os digo que es un medio colateral pero bueno cuando el espacio aéreo va a entrar posteriormente de entrar en el espacio aéreo de Madrid entrando en nuestro nos lo coordina a nosotros y eso requiere una coordinación a tres bandas Pamplona coordina con Madrid Pamplona coordina con Bilbao y nosotros si requerimos subirlo más de 1.4.0 tenemos que volver a coordinar con Madrid ese tráfico para subirlo más de 1.4.0 es una situación que afortunadamente no se da muy a menudo porque es bastante farragosa y creo que no sé si nos queda algo por aquí no se otra pregunta yo para incordiar para variar el otro día se me dio una situación salidas por la 3.0 de Bilbao y salidas de Santander hacia el hacia el este hacia Pamplona hacia el este sí gracias ¿quién autoriza despegues? ¿cuándo? ¿cómo se coordina? ¿qué dependencia coordina con quién? bien pues igual que nosotros coordinamos mire es que no hemos hablado antes es verdad en la carta de acuerdo de Santander se me olvidó ponerlo cuando Bilbao saca un despegue hacia el oeste hacia Galicia por ejemplo tenemos que coordinar con Santander porque el TMA de Santander llega hasta el nivel de vuelo 1.4.5 exactamente el mismo nivel que Bilbao entonces nuestros despegues van a entrar en el espacio aéreo de Santander y nosotros coordinamos todos esos tráficos de igual manera Santander sus despegues hacia el este los coordina con nosotros y entonces se decide quién asume esa separación esa separación puede darse en el espacio aéreo de Santander o en el espacio aéreo de Bilbao lo suyo es que si el cruce se produce en el espacio aéreo de Santander lo separa Santander si se produce en el espacio aéreo de Bilbao lo hace Bilbao pero la realidad es que Bilbao tiene un servicio de aproximación radar mientras que Santander tiene aproximación por procedimientos entonces lo más fácil es que lo haga Bilbao porque para Bilbao no le supone ningún esfuerzo da un directo a un tráfico y se acabó el conflicto entonces en el día a día en el mundo real esa separación asume a aproximación de Bilbao eso hablando de cruces de que se pueda dar un cruce de que coincida justo un despegue de Bilbao hacia Santander con un despegue de Santander hacia Bilbao es decir hacia Barcelona o hacia donde vaya en esa situación pero como tú muy bien dices un despegue de Santander hacia el este hacia el borde de Pamplona o para ir a Barcelona o donde vaya puede ser conflicto con los despegues de la pista 30 de Bilbao que no entren en Santander eso por definición es separación de aproximación de Bilbao ¿hay alguna coordinación entre torres para autorizar los despegues o alguna cosa? claro, claro cuando me llama Santander para coordinar su despegue hacia el este que está obligado por carta de acuerdo yo en función de cómo vaya el tráfico le diré oye pues sácalo de momento para 8-0 y me lo pasas y me lo pasas procura pasármelo rápido para poder manejarme con el tráfico o no sé o como yo salen todos los míos para 8-0 si va a despegar el suyo primero digo bueno pues sácalo para 1-4-0 pero pásamelo ¿vale? para tenerlo yo en frecuencia y poder dar una separación lateral en caso de que la vertical no sea suficiente pero todo queda entre los aproximadores ¿no? nunca es la torre nunca vale te entiendo ahora la pregunta vale la coordinación la hace aproximación de Bilbao ¿y con quién la hace? la hace con aproximación de Santander pero en Santander aproximación y torre es en la misma persona es un servicio la torre de Santander es torre con aproximación convencional en la misma posición de acuerdo entendido ahora mejor gracias vale sí, sí siendo estrictos es separación es coordinación entre aproximadores pero en el caso de Santander da lo mismo hablar de aproximación que de torre estamos hablando con la misma la misma persona es una posición única con doble función eso es igual del mismo modo que cuando tenemos menos en Bilbao menos de 15 movimientos a la hora torre y rodadura lo da la misma persona vamos eso es habitual o de la misma manera que cuando se juntan sectores en Madrid la noche gracias entendido gracias vale más cosas una chapa que os hemos dado iba a ser una hora ya se ha acabado no hay más bueno pues lo que es la charla está acabada por nuestra parte las dudas que tengáis las cosas de las que queráis hablar o lo que apetezca si estáis hartos ya de oírnos aburridos nos podemos ir también es otra opción mira yo aquí tengo ya tres preguntas apuntadas de gente que ha ido haciendo antes vamos ahora para el final pero bueno si alguien tiene otra pregunta también que lo ahora hola buenas buenas hola sí bueno gracias por de chapa nada sitio súper interesante una pregunta más que más que de Bilbao sino como experiencia si lo habéis sufrido o lo habéis experimentado alguna vez en la carta visual de Bilbao lo dice lo he visto en algunas cartas cuando hay fallo de comunicaciones con el VFR irá por el pasillo de comunicaciones y establecerá contacto visual con Torre esto lo habéis vivido alguna vez o si no lo habéis vivido como lo simuláis como lo aprendéis entre comillas es un tema muy bueno mira a ver yo te voy a contar experiencia bueno el procedimiento todos sabemos lo que dice que tiene que bordear el CTR para entrar por el sur y irse al sur de la torre donde se pone a hacer órbitas hasta que el controlador le dé por darse la vuelta de su posición de trabajo que normalmente es mirando al lado contrario donde se encuentra el fallo de comunicaciones y de repente y te das cuenta ahí va si tiene un avión ahí dando vueltas pues será que tiene fallo de comunicaciones porque como no me ha llamado hasta ahora es una situación un poco surrealista eso es lo que dice el procedimiento pero bueno la realidad cosas que nos la realidad es que solo practicamos el circuito de fallo de comunicaciones con vuelos escuela y es lo que te digo práctica que nos avisan oye vamos a hacer una prueba de fallo de radio para que nos deis las luces y a ver cómo vemos la luz de la pistola de señales desde el torre eso a mí me pasó una vez hace muchos años un fallo de comunicaciones de verdad me ha pasado dos veces la primera me llamó por teléfono por teléfono móvil a la torre el piloto con lo cual le estoy eternamente agradecido porque es lo más fácil para eso hay un teléfono publicado en el IP llamo por teléfono mira soy funanito de tal estoy en tal posición y me he quedado sin radio y es para ver si me podéis ayudar para que iba a aterrizar en Bilbao fenomenal por teléfono no hay ningún problema pues entra no tienes a nadie entra viento en cola y está ahí solucionado y perfecto y para mí es la solución más inteligente y más esa también ocurrió otra vez que teníamos un rally de avionetas suizas que vino a Bilbao y uno de ellos además despegaban de San Sebastián que era en otra etapa más de San Sebastián a Bilbao y despegó tuvo fallo de comunicaciones y el presentable de él subió a 5000 pies se metió en el ILS se hizo todo el ILS sobrevoló el campo de Bilbao se fue hasta el Abra invirtió el rumbo se vino y aterrizó por la 1-0 te puedes imaginar el vio que nos montó bueno afortunadamente tenía Transponder y lo estábamos viendo pero vamos tuvimos tres o cuatro tráficos en esperas tres o cuatro tráficos en el punto de espera paraos porque no sabíamos lo que iba a hacer esa persona y una pelotera del popón o sea que el tema del fallo de comunicaciones es gordo entonces ¿qué te puedo decir? pues que en la medida de lo posible se haga lo que está publicado y si no el tema del teléfono móvil desde mi punto de vista es la mejor solución aunque eso no está publicado pero es la mejor de las soluciones ¿en qué se ha llegado a controlar? sin que se entere nadie había WhatsApp pero porque el piloto conocía que era el controlador de servicio y hubo un fallo de comunicaciones y hubo un fallo de comunicaciones pero obviamente es otra alternativa ¿un caso de fallo de comunicaciones? lo de llamar por teléfono al móvil está bien porque el teléfono graba de alguna manera se están grabando y se están manteniendo toda la seguridad de las operaciones y está quedando porque poco hay un incidente se puede acceder a toda la información no es una idea descabellada echar mano del AIP cuando vas a hacer un vuelo a un aeropuerto si acaso tienes fallo de radio y tener apuntado el teléfono de la torre yo creo que es una idea más que sensata gracias a los procedimientos no van al ritmo de lo que avanza la tecnología y no se adapta solamente hay muchas soluciones tanto de navegación como de comunicaciones que alguien debería darle un repasito y actualizarlo pero hoy por hoy tenemos la ventaja de que si hay un fallo de comunicaciones por voz tenemos el chat tenemos comunicaciones por texto parecido a data link podríamos decir solo que lo pueden usar cualquiera cualquier usuario no sé si hemos dado respuesta a tu pregunta y ya en el tráfico IFR ya sabes que ya el tema es distinto el tema es entran en el hipódromo hasta la última hora prevista de aproximación que se le ha dado aproximación directa en caso de que haya tenido comunicación con aproximación y se le haya indicado que no tiene demora y ajustar la toma lo más posible al plan de vuelo actualizado que lleva ahí no hay no hay duda de cómo van a actuar sí totalmente he contestado sobre todo eso saber cómo lo practicabais pues claro si te llaman a la escuela de vuelo y lo practicáis pues eso muchas gracias intentamos hacerlo pero ya te digo que esto cuando te avisan por teléfono que se va a practicar es muy fácil pero yo reconozco que te puedes tirar unos minutos dando vueltas al sur de la torre si yo no estoy avisado que vas a hacer un fallo de comunicaciones lo cual es lógico cuando tienes un fallo de comunicaciones de verdad porque está así diseñado y está mal y es que nuestras posiciones de trabajo son mirando hacia la pista y el circuito de radio está al sur entonces pues tiene que ser hombre no falta si hay más tráfico visual no falta el que te avisa oiga torre hay un tráfico aquí dando vueltas es instrumental alguna salida a veces tampoco el fallo de comunicaciones es total oye es un PTT y dices que pasa aquí hay alguien que está intentando comunicar y no puede o se oye una portadora no siempre es total el fallo de comunicaciones y eso también puede ser un par venga más cosillas Jorge Calo nos pregunta que qué diferencia hay entre las comunicaciones en IBAO y en la vida real no puedo entender muy bien yo lo ah quizás se refiere Jorge a la fasiología Jorge bueno si quieres abrir el micrófono puedes preguntarnos directamente yo mientras abres el micrófono tengo que insisto que yo no me sigo los procedimientos pero la experiencia que he tenido cuando he estado en eventos con vosotros es que usáis una fasiología perfecta vamos es más si no estuviera hablando al público diría que habláis que lo hacéis de cojones así de claro no hay ninguna diferencia es que dice Jorge que no le va muy bien el micrófono pero bueno sí yo creo que se que se refiere más a la fasiología y los sentimientos se comunican no no lo hacéis bien puede haber alguno pues que se vea que no se maneja tan bien y tal pero bueno eso también nos pasa en el día a día cuando hay alumnos pilotos y cogen la frecuencia por primera vez es cuestión la radio impone yo soy consciente de que la radio impone al principio luego ya empiezas a soltar de hecho yo creo que Nibao también es lo que más impone el lanzarte a hablar a comunicar cuando eso pasa cuando empiezas a hablar eso pasa en la vida real también por eso te digo que vamos yo no he visto nada no he percibido nada que no se ajuste a la vida real incluso se nota que hay gente que participa en Nibao y que son auténticos profesionales tanto por cómo vuelan como por cómo llevan la fraseología Jorge ya sabes hacer el training de fraseología bueno mientras salen más preguntas tengo yo por aquí algunas preparadas algunas que han ido surgiendo y otras que se me han ocurrido a mí por ejemplo Sabier antes preguntaba para cuándo genes es mira pues yo quería terminar esta charla diciendo que espero que os haya gustado pero va a ser poco útil y poco práctica porque como muchos sabréis hay un board nuevo en Bilbao que ya se ha volado y ya están establecidas sus coberturas y toda la cuestión esa entonces van a de aquí al abril mayo del próximo año van a cambiar todos los procedimientos van a cambiar todas las salidas estándar todas las arribadas estándar incluso se van a intentar hacer variar un poquito ciertos procedimientos para para que no haya tanto conflicto en los flujos de tráfico con la pista 1-2 en servicio todo esto va a cambiar entonces y una de las cosas que cambia es que se van a meter esas aproximaciones las de satélite las de navegación por satélite van a meter en vivo si bien no las he visto todavía las tengo por ahí en un correo electrónico y estoy pendiente de echarlas un ojo o sea que ahí están el borrador anda por ahí y lo poco que me han comentado es que los mínimos tampoco son muy espectaculares a lo mejor en cuanto a mínimos pero claro el entorno que tenemos es el entorno que tenemos las que hay son las que hay la otra pregunta por ejemplo ¿cuáles son los aviones más habituales que tenéis o cuáles son los qué ficos sobre horarios en cuanto a llegadas salidas picos valle pues Bilbao es una dependencia que tiene muchos picos y vaya lo normal es que tengamos afluencias que vengan un montón de tráficos de golpes seguidos quizá con algún despegue intercalado pero no muchos y luego se van también pues como por oleadas esos mismos que han venido de repente se van todos otra vez al mismo tiempo y como mucho igual tienes una o dos aproximaciones intercaladas tienes que pasar un tiempo un poquito así con ticos y a nivel si nos vamos a a flujo de día a nivel circadian pues por la mañana obviamente a primera hora es un atasco de salidas todo el mundo se quiere ir a la misma hora y tenemos en una hora y media tenemos 17 y 18 salidas ¿sobre qué hora más o menos? a primera hora nada más abrir el aeropuerto una avalancha a las seis y media ya tenemos a todo el mundo poniendo en marcha se quieren ir todos a la vez y por la tarde a última hora pues es la avalancha de llegadas los que vienen porque se quedan a dormir en vivo 10 11 de la noche así es la 11 de la noche pregunta Luis te lo puedo responder yo directamente casi casi Luis dice ¿el piloto está obligado a llamar a la dependencia a la que entra o hay que esperar a que la TCB llame? llama el piloto está obligado llama el piloto llama el piloto sí yo transfiero a un piloto y es él el que tiene que encargarse de cumplir esa transferencia que yo le doy y sintonizar la frecuencia que le doy y hacer la primera llamada claro esperar a que te llame Luis yo creo que solo se utiliza en entornos muy saturados en una aproximación final de Madrid y tal cuando dicen solo indicativo o escuche es muy 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 saturado para que sea el controlado y de un espacio aéreo no controlado ¿perdón? y si vienes de un espacio no controlado con más razón con más razón para llamar claro o sea es obligatorio digamos por ley o por real decreto o lo que sea tienes que llamar tú al controlador y ocuparte de llamarle ¿no? claro el piloto es responsable de saber que está entrando al TMA de Bilbao aunque venga de no sé pues pongamos bueno es que Burgos ahí están en contacto con la aproximación de Vitoria es que esto es una discusión antigua en Ibao y el otro día se me dio controlando en Madrid la aproximación que uno me llamó ya en Tobec o le llamé yo porque le vi estaba distraído con otros tráficos con Lío por el norte vino por el sur desde el sur y dijo que estaba esperando que yo le llamara que el controlador tenía que llamar y me quedé así un poco en Ibao en Ibao en Ibao esto sí que merecería una aclaración porque sé que hay algún hilo por ahí donde incluso se ha discutido el tema no, no, no no hay discusión posible Luis en Ibao es exactamente igual es el piloto el que está obligado a llamar a la dependencia correspondiente y tiene que revisar los procedimientos lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a bueno ya me llamará como tenemos la herramienta esta de un botoncito que le damos que le sale un mensajito al piloto cuando oiga llámeme pero en principio no en principio el piloto está obligado a llamar al controlador de hecho cinco minutos antes de entrar en su reclamación los visuales si no establecen si no establecen comunicación con la torre los visuales están obligados a orbitar en el punto de entrada no se pueden meter sin tener comunicación no pueden entrar al CTR y eso y lo que comentaba si vienen de espacio aéreo no controlado es un poco lo que te decía Alain con más razón todavía porque si él no se preocupa de saber si está entrando en un espacio aéreo controlado o no está en un espacio aéreo controlado y no sintoniza la frecuencia adecuada de mala manera voy a poder establecer comunicación yo con él si no está en la frecuencia en la que tiene que estar ¿entiendes? es el piloto el responsable de saber por dónde está volando y de sintonizar la frecuencia adecuada Gracias Nada Una buena pregunta nos hace Mario ¿cuál es la capacidad máxima de aproximación? ¿Es la misma para las dos pistas? Bueno, para la 28 Sí, no está definida por pista lo cual es un error y son 35 a la hora ¿no? 35 movimientos a la hora lo cual hemos llevado hasta juicio a la empresa por ese tema porque Es superior a la capacidad del aeropuerto Sí La de la aeropuerto eran 20 a la hora no sé está publicado está publicado y mira lo siento mucho porque debería sabérmelo porque está arriba en el panel en un librito y bien es verificado Quiero recordar he leído por ahí que eran 30 se va a grabar cuando va a la cárcel vamos a ir juntos y lo ha dicho Fernando Vega no tengo problema Otra pregunta que nos hace Jorge no tiene ya nada que ver con Ibao pero bueno es más ¿cómo se realiza la carrera para ser ACC? Bueno Hoy en día Yo es que llevo unos años y la cosa ha cambiado mucho Hoy en día creo que el requisito es tener bachiller aprobado ser mayor de creo que de 10 años creo que tiene ya no 18 creo que 18 18 18 y el bachiller lo pongo en duda Sí, sí, sí Yo creo que eso eso lo pensaba que el bachiller Bueno Básicamente eso es La cuestión es que te tienes que sacar el título en una escuela oficial que dé ese tipo de formación Aquí en España hay unos contras en ASA hay una universidad por ahí no sé si es Carlos III Carlos III y consiste en sacártelo a base de pasta De todas formas la licencia que tenemos es europea o sea que tú no tienes por qué sacarte la licencia de controlador en España puedes sacarla en cualquier otro país incluso en Eurocontrol si no me equivoco Eurocontrol sigue funcionando como se funcionaba antes aquí y es que ellos tienen unos requisitos de entrada si los cumples vas ellos te hacen unas pruebas y si las superas te cogen y te forman ellos y te forman gratis y era un poquito como se hacía aquí antes Sí, confirmamos por cierto que para ceder al 18 años la formación es 18 años y el título de bachiller pero lo que no se puede es ejercer hasta los 21 eso es es que a mí me sonaba algo lo de los 21 para acceder a la formación puedes acceder a los 18 pero no puedes ejercer hasta los 21 ¿NATS es gratis también? ¿Decís por ahí? Pues no lo sé la verdad es que no lo sé es posible que sea gratis pero que sea gratis para sus trabajadores que primero te hacen una selección y te y formas a parte de NATS y luego te forman como Eurocontrol Sí, como Eurocontrol Sí, sí Más preguntas curiosidades Me parece que me va a tocar a mí Le va a tocar a Len porque el pobre Yosu creo que está haciendo el EGA no sé si habrá tenido la vida Iba a haber venido él pero no ha podido venir así que me va a tocar a mí Vale, vale, chicos pues como ves si no hay más preguntas pues iros al globo a tomar el pincho de changurro Por si la última Ah, vale Adelante Bueno, me les hace la pregunta Jorge oye, que para nosotros es un placer también vamos que todo lo que os podamos echar una mano pues que contéis con nosotros Bueno, Ismael ya ha estado varias veces controlando en IBAO en los eventos o sea que ya conoce más o menos Pero supervisado por el staff que no que no tengo la habilitación A ver porque supongo que estaré escribiendo la pregunta Vale Me pregunta a ver si hay ahí en ya sabéis que en IBAO cuando hacemos eventos que consiste básicamente en convocar a la gente a volar en un sitio concreto ¿no? Sí, sí A un sitio concreto y tal Bueno, la respuesta es más masiva podríamos decir y podríamos simular un poco más la realidad que en el día a día Si en una hora hay 40 tráficos ¿se aproxima esto a la realidad? No supera la realidad porque habría que ver cuando hablamos del número de movimientos que se soportan tanto en torre como en aproximación estamos hablando de movimientos instrumentales los VFR no cuentan para esto Entonces si en el evento tienes 40 tendríamos que empezar a distinguir de si hablamos de movimientos visuales o movimientos instrumentales Si tienes 40 movimientos instrumentales y lo queréis adaptar a la realidad tendrís que regular poner regulaciones Por encima de 30 habría que regular Hombre, se supone que se puede subir un 10% como máximo en la media hora teniendo en cuenta una hora y media o una cosa así Es decir que en una hora y media podrías llegar a tener hasta 34 31 35 35 Sí, en torno a 38 movimientos más la fracción de la media hora siguiente 40 podrían llegar a encajar pero ya justito Yo mi consejo sería que regulases porque 40 moverlos en plan real y mi experiencia que tengo en IBAO de que la fiabilidad de los pilotos a veces es la que es 40 puede convertir en unanejable la situación y yo creo que tampoco se trata de llegar a una situación en la que sea unanejable se trata de simular la realidad y disfrutarla también y al final vas a tener que empezar a echar a gente porque están montando follón pues jugaría a regular que también puede ser una buena idea Sí, de hecho en eventos muy gordos sí que regulamos de alguna manera lo que hacemos es una lista de vuelos disponibles para que la gente los reserve los que tienen esos vuelos reservados tienen prioridad para operar para actualizar los que no pues según las circunstancias según la forma pues se pueden meter pero bueno si eso lo hacemos sobre todo pues en RPEOs que son básicamente Real Flight Operations o eventos ponemos ya las operaciones reales un día cualquiera en la época ha habido por ejemplo una academia de Barcelona no se ha dudado pues bueno eventos muy gordos ya ¿no? Bueno ya estáis leyendo por aquí que la gente tal vez tiene todos vuestra participación y vuestra charla Sí, sí no es culpa duda que nos veremos Seguiremos en contacto Es algo que claro pues nosotros intentamos siempre simular lo más fielmente que podemos a la realidad pero tenemos nuestras invitaciones ¿no? Entonces bueno es una charla así de propimientos de un lugar concreto que sirve de mucha ayuda Bueno no sé si hay más preguntas o vamos despidiendo ya Yo por mi parte muchísimas gracias por la charla como siempre muy interesante y a Fernando no sé si le conozco igual de vista sí pero así de pronto no le conozco pero muchísimas gracias también y a ti Ismal pues como siempre Una visita igual Yo creo que sí yo creo que en alguna visita habéis coincidido seguro que si le ves y si le conoces Sí, seguro que me ha controlado mil veces también También, también Seguro ¿Acento canario sale en frecuencia también? ¿La voz no? ¿Cómo? El acento canario El acento por eso tío que el acento canario no me suena mucho y hablo algunos mucho yo por eso me me extraña pero Ah, bueno yo tengo otra pregunta ¿Cuándo van a quitar la torrera de Santander? Esto se graba Bueno Es una mala leche Tío Nuestro grupo igual Bueno yo creo que ha mejorado mucho el tema yo creo que ya poco a poco las cosas van cambiando Sí, sí Cada vez que hay que volar allí joder te da hasta miedo Hostia Ya, es que ¿Sabes qué pasa? Hubo unos años muy malos ahí en torno al 2007 que la verdad es que sudábamos cinta arriba en el canal a veces porque había muchísimo tráfico instrumental y muchísimas escuelas al mismo tiempo y además escuelas con nivel y que estaban preparando la gente para IFR y haciendo maniobras instrumentales simuladas y claro y en Bilbao con un radar pues a veces te da mucha tranquilidad pero trasladar esto a control convencional es otra historia Es otra historia Sí, sí Bueno pero aún así estoy y ya sabes que coincido contigo en algunas cosas de las que comentas y yo creo que la cosa va mejor va mejor Perfecto, perfecto Oye, pues nada un saludo a todo el mundo Ismael pues ya seguiremos en contacto y nada muchísimas gracias Fernando también Un abrazo tío espero verte antes de que me llames te estoy en Ryanair te estoy en 737-800 Sí, sí, sí no te preocupes que ya te he llamado Es que no te tenga que llamar por teléfono porque eso sería bueno si entro en fallo comunicaciones ya te llamaría por teléfono no te preocupes Perfecto Muy bien Venga, pues un abrazo a todos Dale, hasta luego Bueno, pues nada gracias a todos Ah, mira Jorge dice ultimísima pregunta Venga vamos allá ¿Cuál es? ¿Por qué? La última hay que irse a comer Esta pregunta le va a costar la segunda birra Alain Segundo pincho después del de el de changurro hay uno de chipirones que también está cojonudo Bueno, pues mira es una pregunta que tenía yo pensada y se me había olvidado Lo último que he visto de refilón no me habéis mucho caso es que parece ser que van a aplazar la decisión de que entre en vigor esa norma parece ser que al final se va a aplazar Hablamos de la norma esta de que sea obligatorio en determinados aeropuertos o espacios aéreos hablar todo en inglés todas las comunicaciones geográficas Para empezar el birra no estaba afectado por un número de 9500 50.000 internacionales al año o algo así Pero bueno coincidimos pilotos y controladores que una alegración Una buena noticia que el ministro haya decidido de momento demorar Yo os voy a contar una anécdota Vino una vez una avioneta francesa El piloto de verdad que intentaba hablar francés con acento inglés pero era completamente imposible entender lo que decía Yo puedo tener también mis limitaciones a la hora de entender pero la situación llegó a un a un nivel que hubo un piloto francés un piloto de Air France que se ofreció a traducir lo que está la solicitud a traducir las comunicaciones del piloto VFR a la torre ni a pasarlas a inglés porque era imposible entenderlo Entonces estuvieron hablando ellos en francés y el piloto de Air France nos traducía a inglés lo que decía el piloto Ya ¿Qué va a implicar esta norma? De releer ¿no? Que a esa persona hay que meterle en la cárcel porque ha sido incapaz de comunicarse en inglés que en ningún caso pudiéramos debíamos haber permitido que hablaran en francés entre los dos pilotos ¿Qué es lo que pretendemos regular? Es lo que no entiendo porque todos los controladores y todos los pilotos sabemos que en el momento en el que hay un piloto extranjero involucrado en las comunicaciones hay que hablar en inglés eso lo sabemos todos Entonces yo termino de entender muy bien qué es lo que queremos ayudar todo lo que vaya contra la seguridad es malo para mí no sé afecta la seguridad y yo creo que todo el mundo opina lo mismo ¿no? y si se puede mantener el español y hombre hay otro por ejemplo yo recuerdo una vez que yo estaba en frecuencia y hubo un piloto de Iberia que estaba discutiendo con el controlador por un ¿cómo se llama? por un retroceso adyacente que hubo en el aeropuerto dos tráficos a la vez hubo algún problema y empecé a discutir con el controlador y el otro tránsito que ahora mismo no recuerdo quién era y estaban en español ¿no? Entonces me acuerdo que había como estaba 15 millas fuera un Lufthansa y el comandante pues ya se quejó diciendo oye macho estáis hablando estáis ensuciando la frecuencia durante un montón de tiempo y esto y no me he enterado de nada o sea que por lo menos tener pues un poco la educación de hablar en inglés para que yo me entere de lo que está pasando ¿no? Entonces bueno yo también entiendo que igual busquen ese ¿no? esa situación ¿no? de que todo el mundo entienda lo mismo ¿no? pero joder hay un yo creo que en un momento de seguridad que los dos sapan español creo que es más fácil no sé hablar en tu propia lengua que en otra extranjera ¿no? entiendo yo pues estoy estoy de acuerdo contigo coincidimos todos bueno pues nada yo creo que podemos ya dar por finalizado ¿no? esto lo lo tendremos montado supongo en unos días o unas semanas y ya ya lo subiremos ¿vale? así que muchas gracias a todos por venir y sobre todo a Ismael y a Fernando hemos elegido un placer que debo un par de días pues un placer hasta otra chicos hasta luego hasta luego gracias aún